21 con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de AAM a través de las pantallas de Canal 13. El programa de hoy trata sobre la ley de tránsito y hay fuera de los estudios de Canal 13 en este momento un movimiento importante de gente que se opone a la nueva ley de tránsito. Imágenes que quiero compartir ya con ustedes apenas al inicio de esta emisión y si es posible con el audio también de lo que está pasando afuera porque hay mucha gente que se está movilizando contra la nueva ley de tránsito. La entrada en vigencia ya estaba prevista para este mes pero todavía la nebulosa hace que nadie se ponga de acuerdo respecto a la situación que se va a dar finalmente con respecto a esta normativa. Ya está con nosotros Guillermo Brance también, le damos la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo a toda la audiencia. Sí, vamos a hablar de una ley que afecta a todos los paraguayos. Vamos a hablar de sobre todo cómo se construyó esta ley, si hubo consenso, no. Y bueno, parte de los directamente involucrados ya están con nosotros, Santiago. Así que invitamos a la gente que participe ya a través de redes sociales desde ahora. El hashtag es AAM para que puedan participar con nosotros. Les vamos a mostrar también imágenes de cómo arrancaba toda esta caravana en la zona de Eusebio Ayala en particular. ¿Cuáles son los puntos cuestionados de este grupo que se encuentra, reitero, en este momento fuera de los estudios de Canal 13? Quiero que mantengamos esas imágenes también para que podamos ver. Llegaron a partir de la divulgación del momento en que a través de las pantallas de Canal 13 decíamos nosotros cuál iba a ser el tema a tratar en esta emisión de AAM y se convocaron, llegaron hasta los estudios del canal y en este momento se están manifestando contra la nueva ley de tránsito. Hay puntos en particular que cuestionan, hay incongruencias a las que hacen referencia y sobre todo lo que enfocamos desde aquí también y hoy queremos debatir con proyectistas, con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la Agencia de Tránsito y con el doctor Jorge Vasconcelos, cuáles son los puntos polémicos de esta ley. Una ley que de alguna u otra forma, Guilla, hay que decir, quizá el poco debate que tuvo previo a la aprobación generó hoy, ya a pasos nada más de la entrada en vigencia, la dificultad respecto al conocimiento de la gente de la ley y segundo, incongruencia a las que hacen referencia. Sobre todo la gente habla de que una vez que se aplique esta ley, una vez que se reglamente, mucha gente va a quedar sin trabajo y parte de esa gente está aquí frente a los estudios de Canal 3, Estudio 3, para ser más exactos, manifestándose. Una ley que mucha gente no conoce y que justamente es uno de los pedidos principales que se explique cada punto, Santi, de esos incongruentes que hablabas para que la gente sepa a qué atenderse y sobre todo desde cuándo van a empezar a controlar y a multar con relación a la nueva ley de tránsito. Así es, señor. El hashtag, reitero, es AM, el que pueden compartir con nosotros en esta emisión a través de las redes sociales. Va a estar con nosotros también, obviamente, gente que representa a este grupo que está afuera en este momento del canal para escuchar puntualmente cuáles son los cuestionamientos. Hay cuestionamientos legales, hay cuestionamientos solamente respecto a la estética que puede llegar a tener un vehículo, hay cuestionamientos respecto a lo que uno puede llegar a tener ganas de hacer con el vehículo. Ejemplo, salir a escuchar música. ¿Cuáles son los cuestionamientos en realidad que tienen con respecto a esta normativa? Es lo que queremos compartir. Y me dicen que está nuestro compañero Enrique Dávalos también desde afuera. Si me confirman, podemos ir con él hasta exteriores para saber qué está pasando a esta hora. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Me saludo también a la teleaudiencia. Y unos 300 vehículos aproximadamente se vinieron hasta los estudios de Canal 13 en esta manifestación. Este es el momento preciso en el que para un poco el ruido, pararon los bocinazos por pétalos. Estamos con unos organizadores, justamente el señor Rolando Jara. Rolando, ¿cómo está? Buenas noches, perdón. Sí, muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia, ¿verdad? Nosotros vinimos, yo soy un vocero en representación del pueblo estoy viniendo, porque no estamos de acuerdo con esta ley absurda que en este momento se está queriendo sacar, ¿verdad? ¿Para qué? Esto es para el lucro de aquellas personas que están en este mismo momento aquí. ¿Están preparando ya algo para afirmar? Vi que está haciendo correr una hoja acá. Exactamente. Actualmente tenemos 3.000 firmas de la ciudadanía que nos está apoyando. Y seguimos juntando. Hasta ahora tenemos 3.000 firmas de personas que están disconformes con esta supuesta ley, ¿verdad? Que lo único que trae es perjuicio, desempleo y problemas. Es más, lo que nosotros apuntamos es que la importancia que le dan a esta ley, ya que hay problemas prioritarios como accidentes en moto, muertes en moto, que son cosas mucho más urgentes que estar polarizados y paragolpes y pantallas de los vehículos. ¿Qué van a hacer con esto, con estas firmas acá? Y la idea nuestra es presentar al Parlamento y pedir una audiencia pública. Esa es la meta. ¿Y cuándo piensan llevar eso? Y cuando completemos las 6.000 firmas. ¿6.000 firmas es el objetivo? Es el objetivo. En este mismo instante tenemos 3.422 firmas ya hechas y bien confirmadas por gentes, por escribanos públicos. Eso ya que quede bien en claro, ¿verdad? Otra cosa, esta ley 5.016-14. Le pregunto al señor Durán, Peta, Domínguez y aliados, para hacer esta ley, ¿por qué ellos primero no empiezan? ¿Por qué ellos primero no sacan los polarizados, los GPS de sus vehículos, de los gentes públicos, policía caminera, policía de tránsito, bomberos? ¿Por qué no empiezan ellos a dar un ejemplo y luego vienen a querer decirlo a nosotros? ¿Por qué no nos dan educación? Esta gente que no quiere venir con la ley, ¿por qué no nos dan salud, educación para el pueblo? ¿No tenemos salud, hospitales sin remedio? Por favor, gente, vamos a dejar de preocuparnos por paragolpes. Tenemos bebés, se están muriendo en los pistales y ellos se preocupan por una ley que les copian a la Argentina. Por favor. ¡Vamos, pueblo paraguayo! Una cosa más, por favor, gente. Una cosa más. Yo soy una persona, un ciudadano común y corriente del cual se encuentra afectado por esta ley. Vengo en representación de muchas de aquellas personas que no podrán estar con nosotros en este mismo instante. Por algunos motivos, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, gente, es... Ustedes piensan... Le hago una consulta acá, a todos los que nos están viendo. Ustedes piensan que ellos, al sacar esta ley, al día siguiente, al día siguiente, es decir, mañana, por decir, lunes, salen policía, sale zorro y salen las camineras. Ustedes piensan que ellos van a decir, señor, usted está en falta, ¿por qué no puede corregir eso? Pero jamás... Primero que te va a decir es... ¡Lata! 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 ¡Lata suya! En un momento hasta... ¿Cómo no? Aquí tenemos también un documento, Santiago, que podemos ver en un momento oportuno, si consideras ahora o... En un minuto. Todavía tenemos mucho de programa, apenas está arrancando. Son ocho minutos del arranque del programa. Tenemos todavía hasta las once de la noche para compartir todos estos detalles. Hay mucha gente, reitero, que se está manifestando fuera de los estudios de Canal 13 en este momento, pidiendo la derogación de esta normativa, de esta ley de tránsito. ¿Cuáles son los puntos cuestionados en particular? Guillermo, ¿te parece? Arrancamos con el primer material, el de inicio, y ya damos la bienvenida a nuestros invitados de la noche también. Sí, señor, arrancamos con el primer material de la noche. Vamos a hablar de esta ley 5016-14. ¿Cómo se elaboró esta ley? ¿Qué tuvieron en cuenta? ¿Consultaron con la ciudadanía? ¿Por qué no está reglamentada aún? ¿Quién la tiene que reglamentar? Y sobre todo, los que tienen que controlar, las instituciones y las autoridades que tienen que controlar, están preparados y cumplen todas las leyes. Vamos con el primer material de la noche y arrancamos así a AM. Las leyes no son más que un gran acuerdo social de normas de convivencia entre ciudadanos que se comprometen a cumplir este compromiso. Caso contrario, quedan expuestos a las penalizaciones que se contemplan en la misma letra de la normativa. Palabras más, palabras menos, la ley es una manera en que la sociedad civilizada ajusta su convivencia. Lo habitual en Paraguay es que las cosas se hagan mal, porque se discuten leyes que no se socializan y una vez que van a ser aplicadas, comienzan los cuestionamientos para su posterior postergación o modificación. El proceso debería ser inverso, discutir los alcances de una propuesta, llegar a un acuerdo y sancionar la legislación. Así debería funcionar una sociedad madura. La paraguaya no responde a estas características. La ley de tránsito, aprobada el año pasado y que entra en vigencia en este mes, es una de las pruebas claves. Hay una innumerable cantidad de puntos que siguen generando polémica, para los que no estamos adecuados o directamente no existe un consenso para su aplicación. Por estas modificaciones, se sienten afectados sectores económicos vinculados al ámbito automotriz, porque se limita el uso de la tecnología para los vehículos y su modificación. Esta situación generó un malestar muy importante, ya que los afectados se ven directamente perjudicados con esta nueva normativa. Entre los puntos más importantes, podemos destacar la prohibición de paragolpes, sistemas GPS, busca huellas y la reglamentación para la instalación de polarizados. Los factores que vinculan a la institución municipal, tienen que ver con la unificación de criterios para expedición de registros de conducción, la creación de escuelas de manejo, la aplicación de los puntos para penalizar errores, lo que podría significar la pérdida del registro de conducción, entre otros artículos. Frente a este nuevo escenario, la institución municipal en su conjunto, sigue ofreciendo una paupérrima respuesta ante los conflictos derivados del tránsito. Agentes totalmente corrompibles, un sistema de control ineficiente y el pésimo estado de rutas y calles en todo el país, lo que indudablemente sigue siendo una dificultad gigante a la hora de abordar el tema. Otro elemento que se debe introducir al análisis, tiene que ver con las normas regionales de tránsito, aquellas que apuntan a una unificación de criterios para los países de la zona, pero a la que miramos desde lejos, ya que no somos siquiera capaces de concertar puntos dentro de nuestro mismo país. Existe una idea generalizada en la sociedad, que busca atribuir elementos educativos para elevar el nivel cultural al sistema legislativo. Este tipo de pensamientos es nefasto, ya que desvía el eje central de la discusión. La educación es un proceso previo, que requiere de otro tipo de abordajes. La ley en su conjunto, lo que hace, es apuntalar la coexistencia entre ciudadanos que están capacitados para discernir entre valores, creencias, ideas y pensamientos, y que se ponen en concordancia para el respeto de estas normativas. Mientras sigamos dando la espalda con la indiferencia a las discusiones, mientras los parlamentarios estén enfrascados en luchas estériles que buscan atornillarlos al poder, mientras el funcionamiento de la República siga siendo potestad exclusiva de un sector que tiene la fuerza de imponer sus intereses, seguiremos sufriendo este tipo de realidades, leyes que no son conocidas por la población, para intentar implantar criterios que le son ajeno a sus intereses. El diálogo es el camino, una negociación que busque acercar intereses con el objetivo de construir una sociedad más armónica, para que alguna vez Paraguay deje de ser el cementerio de todas las teorías, como ya lo bautizaron en su momento, con justa razón. 9 de la noche con 14 minutos, estamos en vivo a través de Canal 13, y ya están con nosotros en la mesa los invitados de esta noche. Está con nosotros el diputado por la ANR, Dani Durán. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. A Santiago y a los panelistas, buenas noches, y también a la audiencia. Está también con nosotros el director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, estoy hablando de Justo Domínguez, director, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, y también a los panelistas y a los que nos están observando. También nos acompaña el doctor Jorge Vasconcelos, abogado constitucionalista. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches para vos, para tus invitados, para la audiencia. Y, diputado, lo primero que quiero arrancar preguntándote es, ¿cuál es la participación, digamos, que tuviste en la elaboración del proyecto, motivado a partir de qué tipo de factores en esta ley de tránsito en particular? Bueno, antes que nada, Santiago y audiencia, este es un proyecto de ley que tiene 159 artículos en total. Tengo entendido que 3, 4, 5 son los normalmente cuestionados. Básicamente tiene un... a mí me tocó ya en el año 2013 realizar dos audiencias públicas referentes a este proyecto de ley, y eso fue un debate inclusive transmitido por TV Cámara. Acá estábamos rememorando con el director al quien lo habíamos invitado en ese momento, y en ese momento no apareció ninguna, digamos, ninguna objeción a este proyecto. Esto ya, más datos nos va a dar el director, viene ya de una larga data. Tengo entendido que en Moscú, en el 2008, se llegó a un consenso mundial, una gran preocupación sobre todo lo que acontece referente al tema vial, al tema de la cantidad de muertes que existen, y nuestro país no puede sustraerse a eso. Tal es así que, dentro de un contexto, hoy día nosotros estamos trabajando prácticamente en un consejo iberoamericano, es decir, Paraguay no está desconectado de esto. Está conectado con Brasil, con Chile, con Argentina, con Costa Rica, con Venezuela, Colombia, tengo entendido, director, que hace poco firmó. O sea, esto es un proyecto mundial, no es ni nacional. Cuando alguna gente dice, nosotros copiamos leyes de Argentina, no, no es cierto. En Brasil hay un consejo que regula lo que acá nosotros tenemos como Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Uruguay también es un consejo, en Chile es una agencia. Es decir, nosotros no podemos sustraernos a este tema de tránsito y seguridad vial, que es mundial, internacional. En ese contexto se desarrolla un proyecto de ley que se viene trabajando desde hace varios años y en el año 2012 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuando eso estaba Efraín Alegre, contrata a un conocido doctor referente al tema de seguridad, que es el doctor Martín Pirota, pagado con los fondos del BID como un apoyo hacia Paraguay. Y de ahí se logró consensuar, vamos a decir, los 159 artículos que hoy día tienen esta ley. Ahora, en el proceso de debate de la ley, doctor Vasconcelos, ¿crees que se tuvo suficiente participación de la ciudadanía? ¿Se escucharon los cuestionamientos o la audiencia pública fue más que nada una convocatoria para que hablen los que quieran hablar, pero ya con una ley cerrada? No, yo no tengo una opinión, yo no critico el proceso de elaboración de la ley, yo critico la redacción de ciertas disposiciones específicas de la ley, aplaudo otras, aplaudo específicamente el artículo 19 de la ley, que establece garantías de libertad del tránsito, un artículo que tiene vigencia hace exactamente un año y es pisoteado hace exactamente un año por los agentes policiales de la patrulla caminera, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal de Tránsito, pero está en la ley y eso es importante. Ahora, ¿esa garantía habla de que nadie puede ser retenido? Detenido, ni demorado, ni sus documentos pueden ser secuestrados, sino existiendo causas establecidas en la ley. Sin embargo, director, ¿creen que el único mecanismo como para dar con los alcohólicos, con las personas que manejan en estado etílico, con aquellos que tienen algún tipo de irregularidad, es la barrera? Yo creo que los controles, la policía también lo hace, ¿verdad? O sea, es necesario hacer esos controles justamente para poder verificar en qué estado puede estar un conductor, ¿verdad? Entonces, de ahí, como dijo, él se garantiza toda la libertad de circulación. No se garantiza, lamentablemente, esto no se garantiza. La ley dice, la ley dice, director, si usted me permite, no. Artículo 19. Lo dice la ley, ahora, pero no se cumple. Pero no se cumple. Dice, queda prohibida la retención o demora del conductor de su vehículo, de la documentación de ambos y de las licencias que los habiliten por cualquier motivo, salvo los casos expresamente contemplados en esta ley, con las leyes penales relacionadas con la materia. ¿Cuáles son los casos? Conducir sin licencia de conducir. Correcto. En este caso, conducir en estado etílico. Es decir, usted presume que todos conducimos en estado etílico sin licencia. ¿Usted no está de acuerdo que no controle? Claro que no. Pero ¿y cómo la policía, en este caso, los organismos de aplicación de la ley? ¿Usted no sabe que pretendemos vivir en una república donde se presume la inocencia de la gente que se persigue al que incurre en la infracción de la ley? ¿Que la policía tiene que salir a ver quién no está cumpliendo la ley y perseguirla a ellos? Pero entonces la Policía Nacional no está permitida también hacer eso. No, no está permitida. Pero por favor, doctor. No, señor, dígame dónde. ¿Cuál es la ley que le autoriza? ¿Cuál es la ley que le autoriza, señor? Y yo creo que con esta ley, los organismos de aplicación, tanto la Policía Municipal de Tránsito, están autorizados a hacer esos controles. ¿Cuál es la ley que autoriza a la policía a realizar estas barricadas, estas barreras, las controles? ¿La ley orgánica de la Policía Nacional? No, no es cierto. La ley 22 no la autoriza. ¿Por qué no va a autorizar? Dígame cuál es la disposición. ¿Cuál es la disposición normativa? ¿Cuál es el artículo? ¿Por qué dice que la policía no va a hacer esos controles? Porque la ley no la autoriza, señor. ¿Usted sabe que en materia de derechos administrativos... ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué toleramos que se viole la ley, señor? No, yo creo que... Perdón, Santiago. Yo creo que me ha tocado viajar por el resto del mundo y me han controlado cuando manejo en Europa, normalmente en cualquier lugar, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos es normal que te controlen permanentemente. ¿Cuándo cometés una infracción? Ese es el punto, me parece. ¿Cuándo cometés una infracción? Yo debo reconocerlo. ¿Cuándo cometés una infracción? Pero también acá en Argentina hay controles aleatorios cuando te vas al Brasil. Pero yo creo que Paraguay, diputado. No, no, correcto. Pero yo creo que nosotros no podemos polemizar. Antes que nada, quiero ayudar, porque para eso estamos acá. Y te refrendo lo que te dije hace un rato, Santiago. Acá estamos para dialogar y para sacar cosas que sean interesantes. Por eso te mencioné que son 159 los artículos que se objetan de toda una ley que no viene por imposición nuestra, de los diputados actuales ni de los anteriores. Viene una disposición mundial a la cual nosotros tenemos que formar parte. Hay un tema que vamos a debatir en un momento. Primero quiero pasar el tema de las barreras en particular, porque me parece un tema sumamente importante, que es el criterio utilizado en este país, no estoy hablando de Brasil, no estoy hablando de Argentina, en Paraguay con respecto a lo de los polarizados. Le escuchaba decir al director de la patrulla caminera que se prohíbe una tonalidad bastante oscura, digamos, del polarizado porque alguien que cometió un delito, que cometió alguna infracción, puede esconderse dentro de ese vehículo. Con ese criterio nadie debería usar casco y con ese criterio nadie debería tener en su casa una muralla o un portón que no permita ver lo que pasa dentro de la casa. Es propiedad privada, puede esconderse cualquiera, yo mañana le puedo tener escondido ahí a cualquier persona, como lo puedo tener en mi vehículo. O sea, ¿cuál es la argumentación en particular respecto al tema de los polarizados y cuál es el une con flecha que se hace para tener la ley que hoy tenemos con relación al tema de seguridad en particular? Pero antes, me parece sumamente importante lo que dice el director de la agencia de tránsito porque creo que lo que denota, director, es que la policía no tiene otra estrategia para dar con un delincuente que no sea esperar en una barrera a que ese delincuente pase por ahí. Cuando yo cometo una infracción, y hemos visto en muchas ocasiones en programas de AAM, si yo voy circulando sin chapa, ¿cuántos policías me paran por circular sin chapa y estoy cometiendo una infracción? Si voy a una velocidad mayor a la permitida y no me paran, pero aleatoriamente en una barrera van parando, ¿no le parece, director, que es una irregularidad que está cometiendo la policía? ¿Por qué va a ser una irregularidad? Porque hay infracciones que se cometen y dejan pasar por alto y en contrapartida van buscando aleatoriamente a alguien que pueda estar en infracción. Esos son procedimientos que ellos establecen antes de iniciar este tipo de barrera. ¿Basados en qué normativa? Y basados en esta normativa ya. Prácticamente en esta normativa porque esta ley está en vigencia. ¿Prácticamente en esta o en esta? No, en esta normativa. Ya, porque el 20 de mayo del 2014 se promulgó esta ley. ¿Qué está haciendo la patrulla caminera ahora? Está haciendo el control de velocidad con los instrumentos, con los elementos tecnológicos ya que está establecido en esta ley. Cuando yo voy transitando y estoy absolutamente en regla, voy en la velocidad correcta, tengo el cinturón puesto, no estoy hablando por teléfono, no estoy mensajeando, tengo mi registro al día, tengo mi habilitación al día, estoy en regla. Me para la policía. Yo no estoy siendo de alguna u otra forma un presunto delincuente, un presunto transgresor de alguna norma cuando la policía me para. No, no, no lo creo porque... ¿Por qué va a ser una...? ¿Por qué presunción me para la policía? Porque debo demostrar mi inocencia acreditando que efectivamente tengo registro de conducir, acreditando que efectivamente no estoy acrolizado. Yo le voy a decir una cosa, ese es un problema de perspectiva. Le voy a leer algo a ver si es que le suena. La conducta de las personas en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros está exenta de la autoridad pública. ¿Sabe dónde dice eso? En la Constitución. En la Constitución. Sí, señor. En el artículo 33. Y me dice de que las barreras no son irregulares, no son ilegales. No sé cómo se debe leer esto, sé cómo se debe entender esto. Nosotros tenemos que entender nomás también que tienen que existir los mecanismos de control. Claro que sí, señor. Con mucho... Tienen que existir los mecanismos de control y hoy día eso ocasiona múltiples problemas dentro del microcentro mismo y de varias zonas. Hay un descontrol total. La gente estaciona en doble y en triple estacionamiento y eso la audiencia lo va a certificar. O sea que yo creo que tienen que haber controles porque si no somos una ciudad descontrolada. Y ¿sabe qué lo digo? Lo digo con mucha sencillez. Cuando vos le haces y le tocas la bocina a un ciudadano que está en triple hilera porque hoy ya se volvió normal estacionar a la izquierda, a la derecha y al lado otra vez y te dejan un pequeño carril para que vos puedas pasar te gritan, te hacen señas que todos ya conocemos como si vos fueras el infractor. Pero eso no se soluciona con una barrera... Tiene que existir... No, no, no. Pero yo voy más allá, Santiago. Tienen que existir los métodos de control. Tal vez este método se puede mejorar pero a lo que quiero llegar la base de todo esto es que tienen que existir los métodos de control. O sea, no es muy difícil poder reglamentar las cosas. Yo lo que creo no vamos a... Para decirlo, dice el doctor. En cualquier parte del mundo hay control con relación a esto. No, señor. En cualquier parte del mundo. En Argentina, en el Brasil. ¿Verdad? Hay barreras de control. ¿Usted puede recorrer los Estados Unidos desde la costa esta hasta la costa oeste y si no condena ninguna relación no va a haber dos policías en la ruta? ¿Cómo la autoridad competente en este caso los organismos de aplicación los organismos de fiscalización y control van a detectar eso? Por supuesto que con una barrera... Director de Asunción a Ciudad del Este hay siete barreras policiales entre la Policía Nacional y la Policía Caminera o Patrulla Caminera. ¿Usted cree que no hay motocicletas circulando con conductores sin casco? ¿Usted cree que no hay vehículos sin chapas? ¿Usted cree que no hay vehículos con las luces apagadas? Tengo el circuito cerrado de televisión de mi auto si quiere. No lo estoy inventando. Salgan a buscar a los infractores. No se queden a pescar como dicen los argentinos al costado de la ruta. No, y tal vez lo que nos faltaría es lo que existen en otros lados que es cierto son móviles que están adentro. A mí me ha tocado viajar al Brasil a la zona de Florianópolis y permanentemente vos ves que te están controlando la seguridad. Te piden los documentos. No son barreras pero creo que hay nueve puestos de control de la propia ¿cómo es que le llaman los brasileros? Ellos tienen un nombre muy especial para su policía caminera su patrulla caminera así que existen los mecanismos de control. Pero bueno, yo más que nada, Santiago, si no vamos a entrar en una vorágine de cosas. Te había especificado que hay 159 artículos dentro de esta ley. No vamos a leer los 159 obviamente. No, por supuesto. Y hay tres o cuatro nada más que se objetan. Y otra cosa importante también que aclaro acá, esto no es una cuestión que los legisladores del anterior periodo lo han hecho y nosotros refrendamos en el 2014. Esto es una ley que ya se consensuó a nivel mundial. Ahora, ¿usted cree, diputado, que en el legislativo paraguayo se ha debatido con el suficiente conocimiento la ley como para poder aprobarlo? ¿Usted cree que la ley aprobada es una ley que pasó por un proceso puro de debate, profundo de debate y con conocimiento de los legisladores de los que estaban votando o no? Yo creo que nosotros recibimos ya un trabajo de casi 10 años realizado y como toda ley con 159 artículos podemos mejorar. O sea, no es precisamente que vamos a derogar toda la ley 5016 barra 14 porque no nos gusta dos o tres, no nos gusta los polarizados que después vamos a debatirlo, no nos gusta. Hasta ahora yo no conozco que en la ley diga que se prohíbe, al contrario. No, no, los Buscahuellas no se prohíbe, los Buscahuellas me iba a referir, ¿verdad? Está estipulado que pueden tener dos Buscahuellas. Lo que se prohíbe es normal es que anden con los Buscahuellas en las rutas nacionales, solamente para los caminos vecinales, o sea, yo creo que en las zonas urbanas, entonces, yo creo que una ley... Esto que vemos por ejemplo ahí, eso hoy en esas circunstancias está prohibido con la nueva ley, director. Con la nueva ley. ¿Está prohibido o está permitido? La... ¿Qué? Los frontones. La parte frontal, ¿verdad? Sí, la parte del paragolto. ¿Con relación a eso? ¿Con los Buscahuellas debería ir con el protector de plástico? No, pero eso es normal. Yo creo que ya sea... Pero para aclarar, por supuesto, la ley es posiblemente prohíbe ahora. Dice, y tiene razón el diputado, son 159 artículos y 3 o 4 que se cuestionan. Pero yo le pregunto a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ¿cuántos ejemplares de esta ley se han distribuido? ¿Cuántos ejemplares se han impreso y han distribuido? ¿Cuántos volantes? En un año. En un año. ¿Cómo han educado a los conductores en el cumplimiento de esta ley que ahora van a reglamentar? Sí. Sobre el punto... Sí, una pregunta, diputado. Por favor, bueno. La ley se promulgó en el 2014, 20 de mayo. Sin presupuesto la Agencia. La Agencia jurídicamente existe en el 2014, mayo, 21 de mayo, pero presupuestariamente empieza a funcionar desde este año. 5.900 millones de presupuestos. Bueno, doctor, nosotros vamos a exigir el cumplimiento, señor, para gente que no conoce. Estamos empezando, imagínense, a tres meses, ¿verdad? estamos articulando acciones con varias instituciones. O sea, no han repartido hasta ahora ni un solo ejemplar de la nueva ley de tránsito. Estoy pasando por todo el proceso, por favor, doctor, con relación a eso. Yo creo que hemos acompañado con trípticos, hemos hecho campaña. En este momento estamos en una campaña sobre la seguridad infantil. Estamos promoviendo la tercera semana de la seguridad infantil que estamos haciendo. Hemos hecho campaña, hemos hecho campaña, hemos hecho campaña el año pasado sin presupuesto, con apoyo del sector privado. La semana de la seguridad vial, que es del 5 de octubre, y hemos trabajado con las municipalidades, Encarnación, la zona de Encarnación, Villarrica, Coronel Oviedo, promoviendo ya esta ley. Pero la impresión todavía no... Ni uno solo hasta ahora. Hasta ahora no. Ni uno solo. Por falta de presupuesto. O sea, desde este año, vamos, por cuestiones legales, llamar a concurso, todos esos procedimientos, tengo que respetar lo que dice la ley para que yo pueda mandar imprimir esto ahora. A no ser de que las empresas privadas con que estamos trabajando puedan empezar a articular acciones con nosotros y empezar a hacer el Estado paraguayo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque no puede entrar en vigencia algo que la gente desconozca. ¿Por qué va a desconocer? Algo que no se puede... Porque va a desconocer si ya está publicado. Porque no se socializa. Ya está publicado. Ya está publicado. Pero usted mismo hoy no sabe en qué parte, siendo el director, en qué parte de la legislación autoriza hacer barreras a la policía. Y si usted hoy está de alguna u otra manera ojeando la ley siendo director de la agencia, yo le aseguro que yo desconozco muchos puntos de la ley que el diputado desconoce. Es más, quiero preparar el material donde a los legisladores le preguntábamos respecto a esta ley. Es uno de los últimos materiales que hemos cargado. Lo presentábamos en la temporada pasada de AAM porque ni siquiera aquellos que han estudiado la ley conocían los aspectos fundamentales de la ley. Fíjense ustedes. Bueno, presidente, estamos hablando un poquitito con sus colegas diputados sobre la nueva ley de tránsito. Si conocen cuál es el alcance justamente que tiene. ¿Está al tanto de esta nueva ley de tránsito de la patrulla caminera? No, 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 no quiero aventurarme en opinar sobre ya se dio ingreso a la ley. Ahora, usted como diputado, como ciudadano, ¿sabe cuánto es el mínimo en los controles de alcoholemia, por ejemplo? Ese es un tema que está bastante discutido, no está definido en zona jurisprudencia. Yo sé por lo que dicen, o sea, sería una lata de cerveza o una copa de vino, ¿verdad? Y después, de acuerdo al organismo, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo? Hay muchas dudas con respecto a cuál es el mínimo. Y bueno, desde el momento que es carcelable quiere decir que dos, tres años y hasta cuatro puede poder salir afuera. 0,79 creo que era, 0,8. A partir de 0,80, ¿verdad? Porque depende de la situación física de cada uno y en última instancia normalmente eso se define en base al criterio del fiscal para acusar y del juez para condenar. Ese es el famoso delito de exposición a peligro en el tránsito terrestre. El momento de que está borracho, yo no sé cuál es el mínimo. Lo que yo digo es el momento que el tipo está tomado y mata tiene que ir adentro. Sencillo el tema. Yo no puedo opinar porque como ustedes sabrán no integro la comisión de asesoras. Los diputados que integran la comisión tienen más digamos, más capacidad de entrar en el fondo de la cuestión y en lo articulado. no recuerdo el detalle pero independientemente al porcentaje al mínimo de consumo el problema es el consumo mismo y agarrar el volante desde el momento que vos consumís. Entonces tiene que ser tolerancia cero. A mí me parece que... Y ahora con la nueva ley ¿cuánto es? 1.8 creo que es o 0.8 0.8 Yo no manejo el mínimo pero yo creo que hoy hay que hablar también de concienciar a la gente concienciar a la gente en el sentido de no tomar bebida alcohólica porque yo creo que la gente habla de contaminación del medio ambiente y nosotros tenemos que mirar también desde el lado humano nosotros estamos contaminando nuestro cuerpo con la cuestión de la bebida la cuestión del del cigarrillo y muchas otras cosas más. Y yo te cuento que yo no leí todavía la nueva ley ¿todavía no leí? Nada. Al que sabe eso es que está. Sí, ya hablé con él. Nada de nada. Nada de nada. Yo creo que el mínimo debería de... Acá no tiene que haberse mínimo uno cuando va a manejar yo no estoy de acuerdo a que haya un mínimo ni un máximo por igual tiene que ser. Vi que se cambió que es cero perdón ¿Hola? A partir de cero cincuenta era a partir de cero cincuenta entonces yo creo que cero cuarenta sería el mínimo cero cuarenta yo estoy muy de acuerdo en cuanto a eso. creo que era cero 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 cincuenta no recuerdo bien la cifra cero punto ochenta dicen pero yo para eso tengo gracias a Dios mi esposa toma agua solamente en las recesiones entonces ella maneja yo jamás voy a permitir que mi nombre sea cero 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 de ese reconozco que no estoy muy interiorizado a este tema es un tema de debate realmente es un la ley establecerá digamos taxativamente pero creo que en eso tiene que primar varios aspectos el sentido el sentido común también la nueva ley de tránsito vos que fuiste intendente la importancia de la nueva ley de tránsito no lo que no conoces nada o sea que lo que dice ah y sobre todavía no leíste nada no 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 recuerdo exactamente pero de todas maneras si queremos avanzar aún más como ocurre en otros países vecinos como Brasil Argentina y otros no tan vecinos pero muy importante es porque han logrado desarrollar este tipo de de leyes tolerancia cero de alcohol en el momento de manejar estuvimos de acuerdo en general con todo le encargamos a un experto que es el senador Eduardo Peta ex director de la policía caminera yo estoy muy de acuerdo a que haya una nueva ley o este para para este favorecer verdad la forma correcta de una ley que favorezca de que haya menos accidentes de tránsito por decir verdad la ley no va a evitar los accidentes que se tengan ni la cantidad de alcohol que uno tenga en la sangre si es que no existe esa educación vial tan necesaria y tan postergada en nuestro país a mi parecer que se cambió de balde esa ley se cambió de balde decía diputada fueron consultadas personas de todos los partidos hay que decir de todos los sectores de derecha de ultraderecha de la cámara de diputados de la cámara de senadores la ley ya estaba aprobada y no tenían la mínima idea de lo que decía la ley que habían aprobado o sea cuando el director con la mayor buena voluntad el director de tránsito ojea la ley y busca algún argumento con respecto a lo que estamos debatiendo y no lo encuentra es un eslabón secundario respecto al organismo que terminó aprobando esa normativa desconociendo la misma normativa que habían aprobado hay puntos neurálgicos de la ley el tema alcohol es fundamental ni siquiera sabían que porcentajes había aprobado muchos decían le derivamos a PETA uno solo era el que tenía que cargar con la argumentación de una ley que terminaban todos votando desconociendo hasta el mínimo detalle de la normativa esto es lamentable diputado o sea yo creo que una ley que me hablas de 10 años de debate y en 10 años de debate el resultado es la ignorancia legislativa respecto al tema no puede derivar a la gente el cumplimiento en base a la multa y a la coima de algo que ni siquiera ustedes están sabiendo de que se trata si bueno hay que hay que tener en cuenta también santiago y ciudadanía de que existen 27 comisiones dentro de la cámara de diputados y normalmente son los presidentes de las comisiones los que llevan adelante el explicar el por qué y cómo se están aprobando es decir es muy cierto lo que decía uno de los diputados de que en las comisiones es donde más se trabaja yo por ejemplo nunca me indiscutio y absolutamente no soy partícipe cuando tocan tema de salud tema de educación no me concierne pero si a la hora de votar doy mi parecer a través del sentido común yo me baso más en las cosas técnicas que respectan a lo que sea tema de obras y en este caso lo que correspondería a la ley de tránsito y seguridad nacional y es sentido común me parece el desconocimiento que se tenía respecto a la misma ley que entra ahora en vigencia diputados no correcto eso ya es una cuestión también que de cada uno de nosotros que podamos hacernos partícipes ahora debatir de este tema nosotros tenemos que hablar de lo siguiente Santiago acá hay tres factores fundamentales y el director va a entender porque venimos trabajando en eso ya desde ahora desde este nuevo periodo pero ya de anteriores periodos uno es el factor humano que se va a implementar la seguridad vial en los colegios en los ciudadanos hay que acercarse más para que el ciudadano conozca cuáles son sus deberes y sus derechos y a qué tiene que atenerse entonces ese es el factor humano otro es el factor vehicular que viene a través de la ley de ITV todo lo que tenemos que hacer y tercer y último es el factor vial que es lo que nosotros estamos trabajando es decir esta ley nacional de tránsito y seguridad vial no va sola por el costado esto va también con la educación que hay que hacer en la ciudadanía que es el factor humano y también vuelvo a recalcar el factor vehicular en donde todos los vehículos tienen que cumplir las normas específicas no es una ley cualquiera no es una ley hecha entre gallos y medianoche es una ley ya pensada a nivel global mundial desde Moscú 2008 te vuelvo a recalcar y nosotros somos parte de un consejo iberoamericano en donde se implementan estas normativas estos artículos para llevar adelante ahora si hablamos de ITV si hablamos de controles del SOAD y compañía y hablamos del modelo Moscú justificando y diciendo en Moscú es así las calles nuestras no son las calles de Moscú no, no, no Santiago Santiago, para yo te aclaro te aclaro muy bien que en Moscú 2008 se hizo el consenso global no es que ahí salió las calles de Moscú claro, pero a ver o sea es una reunión mundial a justificar que el resto del mundo lo hace pero el resto del mundo teniendo las calles que tiene y nosotros teniendo los cráteres que tenemos por eso por los raudales que tenemos te vuelvo a recalcar Santiago es imposible poder sostener un modelo como este Santiago esta ley vuelvo a recalcarte esta ley es parte de tres factores implementar la educación vial en los colegios en el ciudadano en la conciencia ciudadana el factor humano el factor vehicular que es lo que estamos tratando con esta ley de tránsito y seguridad vial y el factor vial es muy importante lo que vos dijiste es cierto nosotros tenemos que a través de leyes seguramente incluir y en la ley de ITV hay mucha gente que no lo sabe pero acá está una persona constitucionalista y muchos que están los abogados van a estar así de buenas yo llevo mi vehículo a hacer la inspección vehicular de ITV y tengo un certificado de que mi vehículo está bien cuando me caigo un pozo producto de la negligencia de la municipalidad puedo iniciar una demanda a la municipalidad de la capital bueno pero no podemos no podemos estar pescando a que el constitucionalista se frote las manos para sacarle alguna ventaja al municipio no solamente el constitucionalista cualquier abogado cualquier a lo que quiero llegar es que para darte pie para que sigas es que esto es un proceso esto es un proceso y esta ley si vamos a discutir los 159 artículos que no nos vamos a leer estoy plenamente de acuerdo contigo lo que tenemos que buscar porque esta gente de afuera no está preocupada probablemente por varios de los artículos ellos están preocupados por un artículo muy claro y conciso en el tema de la defensa delantera que no sea potencialmente peligrosa y la reglamentación que va a hacer acá el director puede homologar los vehículos que circulan en Europa o sea no no vuelvo a recalcarte no hay ley perfecta todo es corregible se puede modificar algunos artículos o complementar pero tenemos que estar atentos a qué es lo que queremos discutir para globalizar en relación a lo que está diciendo el diputado nosotros no hemos mantenido reuniones con los metalúrgicos con relación a esto ellos llegaron a la cámara de diputados está en proceso algunas modificaciones de la ley han llegado al instituto nacional de normalización y tecnología la agencia nacional de tránsito remite una nota justamente para empezar a trabajar sobre eso y establecer una norma una norma técnica en cuanto a las defensas en las defensas de defensas frontales y o trasera y también en cuanto a la tonalidad de los vídeos que se tienen que utilizar no hay normalización no hay ley que prohíbe con relación al grado de tonalidad todavía entonces el instituto nacional de tecnología es la institución encargada de nuestro país de establecer las normas con relación a eso los metalúrgicos estaban de acuerdo con esto llegaron a un acuerdo inclusive se va a abrir una mesa técnica de seguridad y tránsito en donde van a estar en donde van a estar representantes de todos los sectores tanto de los metalúrgicos y de las empresas que comercializan que comercializan que comercializan los polarizados no hay disposición con relación a a qué con relación a los grados de tonalidad de la ley no hay no hay porque no hay disposición con relación a eso entonces ¿qué es lo que se va a hacer? se va a establecer una norma y ellos están de acuerdo con relación a eso ¿por qué? porque en estos momentos que no se está controlando ni la calidad del producto se está controlando y el INT ¿qué va a hacer? van a garantizar los productos que puedan ser ofrecidos a los potenciales clientes Dice el artículo 51 al que hace referencia el director vidrios de seguridad o elementos transparentes similares templados normalizados y con grados de tonalidad adecuados conforme a las disposiciones vigentes a mayo del 2014 no hay no existe acá delegación legislativa para que reglamenten esta disposición no pueden reglamentar los polarizados si eso no está previsto pero ¿y nos va a controlar? ¿quién dijo que se va a controlar? por favor si la ley no dice si no hay una norma correlacional no hay ninguna disposición para la gente que ya tiene polarizado para la gente que ya tiene paragolpes ¿cómo van a manejar la irretroactividad de la ley? ¿la agencia nacional ¿cuándo empezó el tema de la el tema de control de los palizados van a hacer o no controles de polarizados? voy a hacer un poco de historia la muerte del doctor Agaña se empezó no hay ninguna disposición si la policía no puede hacerse control no van a hacer ningún control yo puedo tener el polarizado más oscuro posible nadie me va a controlar eso el doctor leyó la disposición con relación a eso no hay una disposición que prohíba la utilización de polarizados ¿sabes lo que dicen? los metalúrgicos y las empresas que se dedican a eso ellos no van a negar que estuvieron en el INT no sé si está Capelicetti alguien de los representantes que estuvieron por ahí porque ahí está el señor que estuvo yo creo que ustedes pueden hablar y hemos acordado que se va a establecer una mesa técnica en donde ustedes están de acuerdo en donde están de acuerdo una cosa Santiago para ordenar te voy a decir lo que dice el artículo 51 en el enciso G vidrios de seguridad o elementos transparentes similares templados normalizados y con grados de tonalidad adecuados conforme a la disposición vigente la disposición vigente es la que te va a hacer permite que el vidrio polarizado vigente no dice dice la vigente habla en tiempo presente y el tiempo presente es mayo del año 2014 quiero hacer la pausa a la vuelta de la pausa vamos a conversar también con los representantes de las organizaciones que llegaron hasta aquí ¿cuál es el nombre de ustedes? me voy a presentarnos por favor doctor vamos a corregir las dos o tres leyes que faltan pero no sacamos una ley que nos va a permitir rechocer 10 años a nombre del gremio metalúrgico ¿cuál es tu nombre? Ariel Orúe Ariel de todo lo que estás escuchando hasta acá básicamente ¿cuáles son los cuestionamientos que tenés? perfectamente estoy de acuerdo con respeto al director justo domínguez ¿no es cierto? pero hay una controversia entre ellos porque tenemos que decir una cosa que el director de la patrulla caminera está diciendo constantemente que ya van a salir los controles yo no sé particularmente nosotros no sabemos como representante del gremio metalúrgico no sabemos si eso es cierto o es mentira porque no puede ser porque ellos estén trabajando conjuntamente y el señor Chris Yaco director de la patrulla caminera constantemente dice de que ya se va a empezar a controlar y resulta ser de que ¿cómo quedamos con la supuesta reunión? entonces no están tomando el pelo resulta ser de que nosotros nos vemos muy afectados en ese campo aparte vamos a ir a la ciudadanía nosotros estamos viviendo nosotros somos un grupo de personas que nos dedicamos básicamente a la metalúrgica normalmente el diputado Dani Durán vez pasada dijo que nosotros éramos muy cerrados en lo que nosotros hacemos y eso es mentira porque esta 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 por decirte esta producción de temas de los paragolpes y todo esto viene de 1980 no viene de ahora no existe una estadística ustedes que están solicitando en particular Ariel perdón que solicitan en particular nosotros necesitamos que se derogue Ariel ¿por qué no le decís la conversación que tuviste con los técnicos de INT y los técnicos de INT plantearon lo siguiente en la reunión con la diputada ¿por qué no decís eso? se planteó pero usted usted no está tirando a la boca de los lobos con respecto al señor pero hay un principio de acuerdo con relación a eso señor yo le invito a usted a irse a mi taller y que vea la realidad si tenemos o no trabajo usted está metiendo una psicosis con respecto al tema de que van a salir a controlar ya y no es quien dijo que yo yo no soy el organismo de aplicaciones de la patrulla caminera y me van a disculpar pero usted tiene que tener una eventualidad eventual comunicación con el señor entonces decirle eso hay que preguntarle al doctor Chris por qué dijo eso porque en cuanto a los polarizados no hay una disposición vigente así como está diciendo el doctor Bacón se lo diga donde está la ley a no ser de que haya una resolución por parte de la policía nacional y creo que no hay una resolución un segundito un segundito por favor si me pueden comunicar de manera telefónica con el director de la patrulla caminera les voy a agradecer porque de nuevo estamos ante la siguiente ante el siguiente panorama la agencia nacional dice una cosa la policía nacional dice otra cosa el director de tránsito de la municipalidad de tal lugar dice tal cosa el titular de la patrulla caminera dice otra cosa finalmente quien se va a tener que enfrentar o al agente de tránsito de la patrulla o de la policía municipal va a ser el ciudadano que no va a saber quien va a tener finalmente la razón y ahí es donde empieza la calecita de dame para la cervecita dame para la gaseosa vos no podés circular con esto o sea me parece que finalmente alguien tiene que dar un corte definitivo y decir señores esto es lo que se va a hacer y no dejar y me parece doctor que es un cuestionamiento que hace mucho se viene haciendo a que la gente no más con el policía de tránsito o policía nacional termine arreglando la situación eso se da con ley y sin ley Santiago la primera vez que yo escucho de una autoridad vinculada al tema que reconoce que la ley está vigente desde hace un año el director de la patrulla caminera ha dicho acá y lo ha dicho en radio de que la ley entra en vigencia recién ahora si señor si tenemos para hacer la pausa las imágenes de diversas ciudades de diversos agentes de la policía caminera o de la policía municipal que compartíamos durante la promoción del programa de como se comportaban en la ruta pidiendo la coima pidiendo para la gaseosa a mi lo que me parece inaudito es que hasta este momento en lugar de estar cuestionando este tipo de situaciones en lugar de estar buscando un castigo ejemplar para aquellos que hoy están aprovechando la antigua ley la entrada en vigencia de la nueva ley el desconocimiento de la gente con respecto a la norma en lugar de buscar un castigo ejemplar para este tipo de prácticas estemos generando todavía más elementos para que no sepamos si puedo usar tal o cual polarizado o no puedo usar si puedo llevar un paragolpes o no puedo llevar si puedo ir a una velocidad máxima de X o no puedo ir ese tipo de cuestiones me parece que deberíamos empezar a debatir en este momento cuál es el castigo ejemplar para esta gente que hoy está aprovechando lo que nosotros no logramos ponernos de acuerdo entre las instituciones entre los medios de comunicación entre los gremios y finalmente es aprovechado en la ruta para aquellos que como cuervos están pescando a que la gente vaya con un polarizado que pueda ser cuestionado vaya con una iluminación que no es la adecuada cuál es la sanción que prevé la propia norma respecto a este tipo de prácticas que estamos viendo y que son tan comunes en las rutas hacemos la pausa a la vuelta de la pausa estamos con más de esta emisión de AAM gracias señor el director de la policía de la patrulla caminera está en línea con nosotros Luis Cris Jacobs director gracias por atendernos buenas noches buenas noches mucho gusto en saludarles a ustedes y a la teleaudiencia director puntualmente el polarizado está prohibido hay una tonalidad de polarizado que la nueva ley de tránsito prohíbe o cuál es la realidad respecto a este tema bueno el polarizado no está prohibido en la ley de tránsito director 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 si tiene el speaker puesto le quiero pedir que lo saque por favor porque está saliendo mal la comunicación ahora o si está en movimiento como estaba diciendo el que me llamó yo me estoy desplazando no estoy manejando quiero aclarar eso pero me estoy desplazando y a veces la señal es muy buena yo tengo estoy escuchando bien yo recibo buena señal de ustedes hay una tonalidad de polarizado que no van a permitir que se utilicen las calles director bueno eso es lo que siempre suelo aclarar por todos los medios la patrulla caminera no es una institución liberativa para decidir que tonalidad de polarizado se va a permitir nosotros estamos esperando la reglamentación de la ley para su aplicación pero no podemos decidir nosotros que tipo de polarizado es el que se va a permitir claro ahora le quiero pedir por favor si puede quedarse no va a ser más de dos minutos el tiempo que le vamos a robar si puede quedarse en un lugar le voy a agradecer director para que salga bien la comunicación cuando habla de qué tipo de polarizado van a permitir implica que hay un tipo de polarizado que no van a dejar utilizar otra vez la caminera no es no tiene autoridad para permitir o no tonalidad de polarizado eso quiero que se entienda porque la caminera no es un órgano deliberativo no es un órgano que decide así se va a hacer nosotros recibimos la ley recibimos la reglamentación y tenemos que aplicarla esa es nuestra obligación y qué dice la ley sobre los polarizados y la ley no prohíbe los polarizados solamente nos remite a la reglamentación entonces en la reglamentación tendrá que establecerse qué tipo de polarizado si eso es libre si está totalmente prohibido o si se va a permitir una cierta tonalidad recién cuando tengamos la reglamentación sabremos eso con exactitud y usted cuál es la opinión que tiene al respecto como director de la patrulla caminera bueno considerando el clima de nuestro país y considerando que el polarizado ayuda mucho no tanto en cuanto a la seguridad como mucha gente pretende porque por lo contrario también cuando ocurren asaltos y demás los vehículos se utilizan con un polarizado oscuro así que eso es relativo y en cuanto al clima y la comodidad del conductor hay creo que el AP5 es el mando oscuro luego hay uno AP20 que es el término medio y el AP35 que es muy claro yo particularmente como persona como usuario de la vía pública no como director de la caminera optaría por el medio por el término medio ¿verdad? bueno pero eso es una cuestión de elección suya yo le pregunto al director de la patrulla caminera en base a los criterios que utilizan en su dirección como para poder operar y trabajar pero en algún momento incluso lo escuchaba hablar y decir y esto está plasmado a través de los medios de comunicación que hay mucha gente que utiliza un polarizado para delinquir hay mucha gente que utiliza una tonalidad bastante oscura de polarizado como para esconderse luego de cometer algún tipo de ilícito y que a partir de ahí la sugerencia es regular esta situación ¿se afirman eso o desmiente ese tipo de declaraciones? repito otra vez ¿verdad? así como el polarizado puede servir para protegerse para que no se vea lo que se tiene en el vehículo también el polarizado puede servir para delinquir ¿está claro? ¿verdad? eso fue lo que dije siempre y esa es mi opinión por lo tanto el polarizado el problema principal que tiene y en especial a esta hora porque me estoy desplazando en una camioneta de la caminera que tiene un polarizado totalmente oscuro y desde adentro para afuera con el retrovisor prácticamente no se ve ese es el problema principal del polarizado la seguridad de visibilidad que puede tener el conductor especialmente en horario en oscurno porque hagan ustedes la prueba suban a un vehículo con polarizado totalmente oscuro y vean ustedes a través del retrovisor y vean en las ventanillas laterales en los cruces o las bocacalles la visibilidad disminuye demasiado ¿verdad? y entonces ese es el factor principal del tema polarizado si el criterio es que se puede utilizar para delinquir también con ese criterio deberíamos prohibir los cascos porque hay motoasaltantes que utilizan el casco para delinquir con ese criterio tendría que derribar la muralla de mi casa y ponerle un blindex transparente para que se vea lo que hay dentro de mi casa y evitar cualquier tipo de dificultad para que la autoridad identifique si en mi domicilio hay un delincuento o no hay o sea evidentemente si vamos a utilizar ese como un argumento me parece una cuestión absolutamente descabellada director parece que no soy muy claro en mi expresión yo no estoy argumentando nada y aparte esas comparaciones no sirven una cosa es los problemas que tenemos sobre el ruta y en las calles ¿verdad? y otro caso son los problemas de delincuentes que tenemos en el país son dos situaciones totalmente diferentes claro pero el que habló el que habló de que pueden utilizarse para delinquir fue usted no Fillo no hay un punto de comparación entre lo que usted está diciendo en absoluto acá el problema es la cantidad de muertos y el año pasado 15 mil heridos que produjeron la ruta y las calles bueno pero a ver sobre eso las autoridades están trabajando para tratar de disminuir de bajar eso ¿verdad? director si la caminera hiciera estudios de accidentología supongo que tienen el dato ¿de cuánta gente murió por el uso de un polarizado no adecuado? no en absoluto nosotros no tenemos esos datos ¿verdad? quizá lo tenga alguna otra institución pero la caminera nosotros no tenemos un segundito un segundito con el audio de afuera por favor porque si no se dificulta la comunicación si no tienen esos estudios ¿en base a qué podemos reglamentar diciendo que esta es una causa de accidente si no estamos utilizando estadísticas en accidentología si no tenemos referencias como para poder legislar ¿en base a la ocurrencia de alguien o en base al criterio que alguno pueda tener sin ningún sustento estadístico director? bueno en estos casos cuando no se dispone de esos datos estadísticos se recurre a la estadística comparada y se tiene la experiencia de otros países que ya superaron esta etapa y que dicho sea de paso también tuvieron bastante drama con una nueva ley de tránsito ¿cuáles son esos países director? especialmente los países del Mercosur ¿verdad? ¿y si tienen estadísticas respecto al polarizado? si ustedes van a el paraguayo sabe bien que el Brasil no va a ir con un polarizado oscuro ¿verdad? sabe o abre todas las ventanillas se olvida el aire y va y luego como buen paraguayo cuando pasó el control vuelve a levantar sus ventanillas ¿verdad? pero sabe bien que el Brasil va a circular con un polarizado oscuro es lo mismo más o menos de cuando se empezó a exigir el uso del cinturón salieron diferentes estamentos a protestar y a decir mi vida es mía yo hago con mi vida lo que quiero el habitáculo es algo privado si yo quiero alzar el cinturón voy a usar pero sin embargo de a poco se fue instalando gracias a Dios ¿verdad? y la gente empezó a comprender que es para proteger nada más la vida de los conductores y la misma cosa eso que trae de nuevo para nosotros porque este tipo de ley en países europeos hace más de 40 años que están en vigencia ¿verdad? para nosotros para nosotros nuevos lógicamente trae reacciones y trae especulaciones y comparaciones de todo tipo traído de los pelos pero la ley de tránsito se va a ir imponiendo de a poco y tengan en cuenta que eso va a influir mucho en las estadísticas de accidentes de tránsito y de heridos que producen nuestras rutas y nuestras calles sobre todo cuando de lleno se empiece a utilizar la tecnología para el control o sea lo que usted plantea es un problema un problema de nacionalidad no un problema de legalidad o no de una norma determinada me parece que es un análisis más social y de nacionalidad respecto a cómo es el paraguayo casi xenófobo podría decir alguno pero ese es el problema principal el paraguayo estoy acompañando nomás el nivel de especulación que lleva hacia adelante con estas preguntas ¿verdad? y vamos a especular sobre qué es que bueno utilizamos la experiencia comparada para ir reduciendo lo que los otros países ya implementaron y que tuvo su efecto positivo bueno yo lo que le voy a pedir en todo caso en base a esa experiencia comparada en base a esa no tiene nada de xenofobia ni nada por el estilo ¿verdad? no, porque cuando usted dice el paraguayito que baja el vidrio y cuando llega de nuevo lo levanta tomando esas expresiones pero independientemente de ese debate el común que la gente de la calle dice ¿verdad? compara que acá tienen cierta consulta y cuando van a los países en donde eso está implementado tienen otra conducta usted sabe bien eso sí y son cosas que se comentan todos los días lo que yo en todo caso como director como un estudioso de la patrulla caminera podría solicitarle como un ciudadano cualquiera es la base estadística respecto a lo que defiende de la normativa ejemplo este es el porcentaje de gente que muera a consecuencia de la velocidad este es el porcentaje de gente que muere según la accidentología según la estadística comparada como usted quiera por el paragolpe por el polarizado por el buscahuellas por el consumo de bebida alcohólica porque si lo que hablamos es de defender la vida en base a criterios antojadizos que mañana los ponemos como un elemento en el debate pero no tenemos forma de sostenerlo estadísticamente me parece que es poco serio por parte de la institución más especializada que deberíamos tener en materia de tránsito en nuestro país director bueno de hecho ya estoy explicando que esos datos estadísticos específicos sobre la influencia del polarizado de los accidentes de tránsito es algo que nosotros no tenemos y yo no voy a estar engañándole y inventando cosas cuando tenemos esos datos si tenemos otros datos pero ese tipo de datos no es referente también a los paragolpes la experiencia es principalmente comparada porque ya los vehículos por ley se fabrican en los países en donde se ensamblan con un paragolpes de mismo para el conductor y el hecho de que todos los vehículos tengan esa forma frontal esa ingeniería frontal que traen de fábrica no es precisamente porque eso deja más lindo al vehículo sino porque ese tipo de ingeniería frontal permite que el ser humano al ser vestido caiga sobre el capón en cambio un paragolpe que agarra todo el frente que además es de metal empuja al ser humano al suelo y luego es arrollado por el vehículo esa es la razón por la cual en todos los países del mundo ya se está prohibiendo ese tipo de paragolpes el debate que hoy se está dando con respecto a un caso de Ciudad del Este y si fue o no en legítima defensa fue un hombre que atropelló a un moto asaltante y no tenía precisamente paragolpes y lo mató bueno pero eso no es un problema de tránsito no pero voy al problema de la ingeniería de la cual usted hablaba pero yo sobre todo lo que reclamo es la ligereza director de realizar declaraciones diciendo yo creo que esto tiene que ser así y no tengo ninguna base para afirmarlo o sea yo lo que reclamo es las instituciones o aquellos que debaten una ley es profundidad en el debate y sobre todo elementos que sustenten un criterio para decir esto hacemos por esto y lo discuten y estas son las estadísticas pero no la ligereza de creer o ilvanar de alguna manera algún criterio que diga yo creo que esto tiene que ser así porque se me antoja porque yo tengo luego experiencia comparada de otros países y cuáles son esos países y ahora no los tengo a mano entonces lo que le pediría es tenerlos en algún momento a mano y debatir como corresponde entiendo que usted fue invitado al programa que por algún motivo particular no pudo venir lo entendemos lo vamos a seguir invitando porque necesitamos que la gente que encabeza las instituciones tenga el criterio suficiente como para defender una postura gracias director por atendernos muy amable a ustedes también muchas gracias por el espacio y como siempre muy amable el director de la patrulla caminera Chris Jacobs conversando con nosotros acá estamos diferentes estamentos así que los invito a participar de una audiencia pública nuevamente ya estuvo el equipo acá de trabajo y están asintiendo con la cabeza el martes 2 de junio en la cámara de diputados vamos a hacer otra vez una audiencia pública les recalco no hay ley perfecta esta no va a ser la excepción esta ley tiene 159 artículos que tenemos que ir viendo varias cosas y para resumir y dejarle la posición el el que habla de que se van a prohibir los polarizados no es cierto el que habla que se van a prohibir los buscabuellas no es cierto y el que habla que se van a prohibir los frontales delanteros traseros no es cierto todavía falta regular eso vamos a hacer así que les invito si están si quieren participar me está diciendo que sí lo esperamos la cámara diputada en la comisión de obras vamos a estar analizando lo que se va a regular lo que se va a regular que falta todavía y que hay gente que por lo visto va al interpretador quiero ir con Enrique afuera por favor a ver que que finalmente dicen estaba escuchando algunos cuestionamientos en particular Enrique vamos con vos bueno gracias Santiago justamente para responder estamos con alguien del sector metalúrgico que nos explicaba que tenía que ya efectuar despidos que tal tu nombre como da y estamos en una situación muy difícil porque el personal mío está preocupado quiere saber que va a pasar de ellos me preguntan Damián que vamos a hacer ellos tienen familia y como les quiero explicar ellos están preocupadísimos ellos están preocupadísimos ellos ya saben que nosotros vamos a tener que despedir gente porque no vamos a poder darle laburo a ellos porque ya no tenemos clientes si el señor Jaco de la caminera empieza a salir y decir cada barbaridad que van a prohibir esto van a prohibir aquello lo otro y la gente está en psicosis una psicosis está en zozobra ya no saben qué hacer no saben si equipar nada nosotros no tenemos trabajo nosotros tenemos que pagar cuentas tenemos herramientas invertimos nuestras familias mismos estamos está siguiendo el debate vos sos usuario sos del sector empresarial también estamos siguiendo y gracias a todos los amigos que vinieron por supuesto y esto que no tiene fundamento esto que no tiene fundamento sobre todas las cosas y queremos la participación de todos qué te parece el debate que está siguiendo hasta ahora y en este momento quiero decirle no tiene fundamento 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 bueno para que para que sepa una cosa para que sepa una cosa Enrique si eso quiero quiero mencionar algo Enrique quiero mencionar algo que alguien sea ejemplo hay una camioneta hermosa no sé de quién es tiene polarizado tiene polarizado tiene polarizado en estos momentos en serio un polarizado hermoso que cuesta no sé cuánto y bueno así es que un polarizado tiene una chapa diferente otra chapa diferente impresionante yo sé que tal vez no se pueda mostrar porque hay una participación de todos ellos pero ellos también deberían ser el ejemplo el ejemplo por eso digo no tiene fundamento no tiene fundamento no tiene fundamento con Enrique quiero tener aquí en estudio la posibilidad de desarrollar algunos puntos de la ley que son los cuestionados en particular así que me gustaría tener eso preparado para la vuelta de la pausa doctor ¿cuáles son los cuestionamientos además de lo que ya se habló aquí que usted tiene en particular respecto a esta ley? Bueno la ley evidentemente se redactó en base a un algún modelo se pretendió adecuar a la realidad nacional pero con muy poco éxito la prohibición de uso de GPS choca colisiona con el hecho de que los vehículos actualmente se fabrican con GPS incorporados se fabrican con monitores en el tablero que sirven para el retroceso etc eso estaría prohibido de acordar esta ley otra cosa que me preocupa de sobremanera y que no está en la ley ¿se puede corregir con eso doctor? claro hay muchas cosas que corregir con un articulado y que se excepciona diputado tiene usted razón hay muchas cosas que corregir en la ley y hay muchas cosas que corregir en la aplicación de la ley porque hay algo que la ley no dice tampoco y que por experiencia personal me resulta preocupante la patrulla caminera sigue usando armas de fuego sigue portando armas de fuego la ley no dice nada y el artículo 174 de la constitución nacional si no estoy equivocado señala que el ejercicio de la fuerza pública queda a cargo de la policía nacional y de la fuerza armada usted con el tema de armas en particular y la patrulla caminera la policía en general pasó por una situación en particular ¿puede comentar doctor por favor? ¿puede comentar el hecho por favor? la semana pasada volviendo de ciudad del este me paro la policía nacional en el puesto del kilómetro 60 me piden mi documento le señalé que no le entregaría mi documento si no me decían cuál era la infracción o cuál era el delito que había cometido y cuando en esas circunstancias en medio del diálogo uno de los suboficiales desabrocha su arma y comienza a manipularla con el propósito de amedrentarme yo iba con mi hijo se escucha la voz de mi hijo un chico de 3 años con mi esposa gracias a Dios había gente de mayor graduación y me dejaron pasar finalmente esta es la grabación de su vehículo que nos facilitó el doctor Vasconcelos del hecho que está comentando a ver si lo escuchamos un poquitito no lo puedo mostrar no me puede mostrar no señor ya me lo arbitrante ya me lo arbitrante me llevan un delito no me puede tener yo te puedo pedir no puede pedir me díganme que ley me dice eso no señor claro que sí no señor no puede si cometemos una operación algún delito si no no señor pero yo te puedo pedir tu señora no me puede pedir no le vuelvo a decir que no díganme cual es la ley que dice eso al final doctor no exhibió su cédula de identidad porque la policía no encontró un argumento para que usted le muestre la cédula así mismo así mismo director de nuevo voy al tema de donde dice la ley que la policía puede hacer una barrera como esta porque el doctor Vasconcelos pasó esta barrera sin mostrar un solo documento si la policía tuviera un arma que no es el con el que estaba jugando un arma legal estoy hablando como para poder detener al doctor Vasconcelos porque no lo hizo cuál es la herramienta que tiene la policía para hacerlo la ley establece de que en el momento de que los fiscalizadores fiscalizadores o sea los en este caso la patrulla caminera detecta una falta puede demorar puede demorar la persona para redactar el acta si señor cuando detecta una falta de lo contrario no ahí el momento en donde el agente de tránsito tanto la patrulla caminera como la policía municipal puede demorar para redactar en este caso que veíamos el acta en este caso que veíamos el doctor Vasconcelos cometió una infracción al no mostrar su documento y seguir camino no 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 creo o sea que mañana si a mí me atajara una barrera yo podría hacer exactamente lo mismo que hizo el doctor Vasconcelos en este caso si la patrulla caminera la jurisdicción que le corresponde detecta en este caso una infracción puede voy al caso de la policía nacional que es el caso que veíamos en el ejemplo yo podría hacer lo mismo que hacía al doctor Vasconcelos pasar y decirle a la policía yo no cometí ninguna infracción no le voy a mostrar mi documento y sigo camino pero la policía nacional no 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 es la autoridad en cuanto a establecer la falta con relación al tránsito puedo o no hacer lo mismo que el doctor Vasconcelos con relación a la con relación en el aspecto de tránsito no yo creo que la policía tiene una función específica con relación a eso que es la seguridad pública pero en cuanto al tránsito en cuanto se refiere a la fiscalización y control del tránsito es totalmente otra cosa si se detecta una falta sea leve grave o gravísima puede en este caso el interviniente este hacer el control correspondiente y para detenerme hacerme el control someterme a todas las ex con su mismo ejemplo mañana sobre Mariscal López en la zona del viaducto hay una barrera de la policía municipal o hay una barrera en San Lorenzo de la policía caminera de la patrulla caminera yo no estoy en ninguna infracción yo no cometí ninguna irregularidad intentan pararme pedirme mi habilitación mi cédula verde el órgano municipal o el órgano de ruta yo puedo pasar al no cometer ninguna infracción son procedimientos que la institución establece con relación a esos controles que tienen que hacer que tienen que hacer o de lo contrario o de lo contrario estaríamos sin control estaríamos en una situación de que personas están conduciendo sin licencia de conducir menores de edad menores de edad en el volante pero uno ve esos menores son procedimientos internos que se establece cada 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 organismo de aplicación establece los procedimientos que tienen que hacer para el cumplimiento de las normas o lo contrario estaríamos en un caos doctor la constitución nacional dice que mi conducta está exenta de la autoridad si es que no ofendo el orden público ni las leyes que ley ofendo para que me paren me interrumpan el tránsito mira vamos a entrar en una discusión pero en ese sentido doctor con el debido respeto con el debido respeto perdón doctor nosotros no esperamos no podemos esperar que una persona que está ebria cometa un atropello a una persona para detectarle y ver no 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 le parece pero dejó que circule 5 kilómetros y después la barrera lo encontró por si acaso no no le salgan salgan con un sentido como eso cuando alguien ve como sucedió el otro día en un ómnibus que iba un transportista manejando un total estado de ebriedad todavía no había cometido pero era probable que después cometa un ilícito o sea yo Santiago yo creo antes de la pausa yo creo que acá tenemos que sacar lo positivo es una ley que puede tener su falla o no está abierta a la audiencia pública para poder canalizar va a asistir también vamos a convocarlo al director de la patrulla y te invito a irte andate con tu cámara a ser periodista que va a investigar va a estar el de la patrulla caminera va a estar el director de la agencia cuando me dice ser periodista que va a investigar recuerdo el cuestionamiento cuando había ido a la cámara y me dijo que iba ahí porque buscaba algún crédito no 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 pero ahora ahora se justifica ahora sí puede ahora sí puede le voy a pedir la próxima vamos a corregir estos dos estos dos o tres artículos que son los que necesitamos modificar porque si no yo creo que no hay la ley la ley este ya está en vigencia y tenemos que corregir lo poco que falta antes de hacer la pausa quiero ir a los representantes de las personas que estaban afuera manifestándose que están también con nosotros aquí alguna cuestión que ustedes quisieran agregar respecto a esto que estamos debatiendo el nombre y el grupo al que representa muy buenas noches como están yo soy Rolando Jara y estoy representando vengo en representación del pueblo y dejo bien claro esto como un usuario consumidor de todo esto que está sacando la ley acá las personas presentes le hago una consulta ustedes quieren sacar una ley es así ¿verdad? ustedes están aptos para sacar también esta ley en los artículos que vienen también ustedes están en faltas policía caminera ministerio de obras públicas las propias patrullas camineras están disponiendo en este momento de paragolpes disponen de los polarizados los molinetes y también ellos mismos se van a caer en sus baches consulto ¿por qué si tanto hablan de seguridad vial gente no se ocupan de las iluminaciones de las calles? ¿por qué? ¿por qué nos besamos bien? vamos a hacer ya poina vulgarmente yo pues soy ciudadano y paraguayo y consumidor entonces voy a hablar con este expresarme de esta forma esto es una burla ahora que le estamos presionando gracias a estas manifestaciones la gente está sabiendo lo que es la ley ustedes jamás salieron señores a decir públicamente la ley 5011 y barra 14 yo soy un ciudadano no soy abogado gente pero ahora ya sé que al pie de la letra hace todo ¿qué pasa? ¿por qué no me responden? ¿por qué nunca salieron ustedes públicamente a decir lo que iba a pasar? estamos nos estamos enterando hace un mes cuando ya están por lanzar nosotros ahora y copiar de otros lados gente no vamos a querer a venir a pegar nomás una ley de un país y venir acá en Paraguay Paraguay no está en este momento para venir a compararse con Argentina por lo menos antes de hacer la pausa quiero mostrar este tweet que acaba de enviar la diputada Fabiola Oviedo y dice estoy enviando las propuestas de modificación me parece que como dice el diputado Durán lo positivo de haber realizado este debate de haber invitado a todos los sectores de alguna u otra forma involucrados lo invitamos también al director de la patrulla caminera pero no pudo venir es que de alguna u otra forma lo que se está planteando de nuevo en este momento es el proceso de socialización que debe tener cualquier normativa antes de anunciar la aplicación de la norma sin que todos estén en conocimiento o hayan participado de ese proceso diputado también la diputada Fabiola Oviedo en este momento está mencionando que envía las propuestas de modificación hay una cosa que la ciudadanía tiene que entender esto como dijo el director se publicó se sabe se hacen las audiencias públicas me voy a referir a otro tema para no ser concreto la ley del dinacare lo venimos estudiando hace seis meses en la cámara de diputados recién ahora los escribanos están saliendo a protestar y a realizar los cambios correspondientes eso ya debería de venir de origen ya o sea tenemos que el ciudadano así le felicito al ciudadano que acá opinó pero enterarnos de las cosas enterarnos de las cosas y meternos no solamente a protestar sino a colaborar porque acá rescato lo dicho acá en Puerto nadie nadie y miro a la cámara al televidente a los señores que están nadie quiere sacarle el trabajo a nadie lo único que queremos reglamentar las cosas como tiene que ser y nada más vamos a hacer la pausa sí decime sí disculpe la ley acaso no tiene que ser pública consulto se publica en la gaceta oficial permanentemente unos meses un día antes o 15 días antes creo que hay que trabajar en conjunto yo como ciudadano consumidor en este momento estoy en sosora estoy con una inseguridad y usted es campante así saliendo con su no no amigo esto alguna vez nos preocupa esto nos preocupa y nos motiva si puede acercar la cámara esto nos preocupa esto nos preocupa por eso legislamos y por eso ponemos la cara ni ya fallece a raíz de un accidente de tránsito esto es lo que nos preocupa esta ley no es precisamente para 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 bueno vamos a agregar más lo que dice el diputado gracias Enrique quédate ahí porque quiero pedirte las incongruencias o los cuestionamientos a la ley en particular pero como el diputado Durán antes de la pausa mostraba lo de la niña que fallecía en un accidente de tránsito si vamos a ir al caso de niños niñas fallecidas por diversas irregularidades que se dan a nivel país donde las políticas públicas son estrictamente necesarias pero sin embargo no se debaten con la vehemencia que en ocasiones se debate este tipo de cuestiones ahora en este momento 22 con 32 el diario de C digital dice lo siguiente niño de 4 meses fallece esperando terapia y familiares culpan a un médico no hay terapias y si vamos a ir al ejemplo de casos de niños que fallecen tenemos miles de ejemplos donde las instituciones no se hacen sentir y donde la responsabilidad de los poderes no solo de uno de los poderes del Estado está absolutamente ligada a este tipo de falencias que se da a nivel país me parece que hay cuestiones ligadas a la niñez que son gravísimas y deben ser debatidas con urgencia pero de alguna u otra forma las relegamos creyendo que tomando hechos aislados y legislando en base a esos hechos aislados finalmente estamos haciendo un bien quiero ir a Enrique nuevamente Enrique vamos con vos gracias Santiago hicimos un análisis jurídico un análisis de la letra de la ley de tránsito la nueva ley de tránsito y encontramos algunas cuestiones que podrían hasta ir en contra de la propia constitución nacional solamente para sumar esto al debate también y ya inclusive desde el principio fíjense lo que tiene que ver con el artículo 5 que dice autoridades de materia de tránsito son autoridades de reglamentación aplicación y ejecución de la presente ley la agencia nacional de tránsito y seguridad vial y supletoriamente los organismos nacionales municipales involucrados en la temática vial que dice el artículo 6 el artículo 6 dice que las municipalidades podrán dictar las normas complementarias ahí vemos podrán dictar normas complementarias para la calificación y sanción de las infracciones establecidas por la presente ley ¿qué significa esto? con esto lo que se está haciendo es violar lo que dice el artículo 168 de la constitución nacional en cuanto a la autonomía municipal porque se está dando la posibilidad solamente de meter normas supletorias y complementarias a la municipalidad vamos a repasar justamente el artículo 168 de la constitución nacional que dice son atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial y con arreglo de la ley en su inciso 8 la reglamentación y fiscalización del tránsito del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos al darle esta potestad a la agencia nacional de tránsito se está violando el artículo 168 de la constitución nacional además con estos dos artículos en particular se está violando el artículo constitucional que habla de la policía la institución policial y las fuerzas armadas como las únicas a poder dictar el orden porque se le está dando a la patrulla caminera la potestad de ejercer la fuerza o de una una función de policía en el artículo 172 la constitución dice la fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y policiales y con esta nueva ley con estos artículos que leí recién se le está dando también esa potestad a la patrulla caminera vamos a otro un segundito antes de seguir avanzando eso es así o no director con relación al artículo 6 que está mencionando hay que tener en cuenta acá podrán dictar normas complementarias para la calificación en cuanto a las faltas leves y las sanciones y las sanciones la ley establece ya las sanciones establece las sanciones son leves graves y gravísimas esta calificación se refiere a faltas leves porque nuestra ley no está establecida las faltas leves por lo tanto por lo tanto por lo tanto tanto las municipalidades tienen que establecer cuáles son las faltas leves es con relación a eso por lo tanto no está violando la autonomía la autonomía municipal con relación a eso doctor usted que es abogado cuál es la interpretación que tiene al respecto el único órgano diseñado por la constitución para regular legalmente el tránsito automotor es la municipalidad con arreglo a la ley dice sí señor con arreglo a la ley y está regulado perdón con arreglo a la ley dice la constitución sí señor sí señor dice con arreglo a la ley pero acá se está regulando lo que es materia propia del municipio y la ley orgánica municipal establece que es facultad de ella dictar reglamentos de tránsito es con relación a la ley pero con relación a la ley o con arreglo a la ley orgánica municipal no a esta ley seguimos Enrique con respecto al artículo 69 uno de los temas que fue también mucho que generó mucho debate es lo que tiene que ver a las velocidades hablamos de las velocidades mínimas y velocidades máximas y este artículo marca cuáles son las velocidades mínimas velocidades máximas en rutas en zonas urbanas del transporte público inclusive pero fíjense en lo que dice al final este artículo y habla en el inciso 2 dice las velocidades establecidas deben ser correctamente señalizadas y eso podemos ver en las rutas actualmente que todavía no existe esa señalización a pocas horas ya de la puesta en vigencia de esta ley solamente los tramos que están en la administración privada prácticamente están cumpliendo con la nueva ley al tener esta reglamentación correcta sin embargo las rutas nacionales podemos ver que todavía no tienen esta señalización correspondiente la señalización adecuada que indica la ley que tiene que tener el diputado Durán es integrante de la comisión de obras así es no teniendo señalizadas las rutas ¿cómo aplicamos hoy hoy ya la policía está haciendo controles con radares hoy está haciendo controles con radares ¿cómo hacemos esos controles con radares si ni siquiera las rutas están señalizadas como dice la ley? nosotros hicimos una intimación al Ministerio de Obras Públicas referente a este tema y al tema de las lomadas son dos temas que nos preocupan y están vigentes todavía nosotros hacemos las leyes ellos tienen que ejecutar pero sin embargo se siguen haciendo los controles bueno eso ya hay que preguntarle acá a los directores obviamente el control se tiene que las lomadas están prohibidas por ley y siguen y nosotros hicimos esa instancia que nos corresponde como legisladores al Ministerio de Obras Públicas y hoy con relación a la medición de velocidad en rutas los controles los controles se tienen que realizar en donde están establecidas las velocidades mínimas y máximas en donde no están establecidas no se pueden hacer pero se hacen estos controles pero no se puede hacer pero se hace no se tiene que hacer pero se hace y usted es director de la agencia pero no pero eso ya le corresponde a los organismos de aplicación y fiscalización hacer eso lo que cada vez estoy entendiendo menos cuál es el rol de la agencia porque finalmente el director de la patrulla caminera dice una cosa la municipalidad dice otra cosa cuál es el rol de su institución porque si no yo tendría que decirle a usted director discúlpeme por tenerla en una mesa donde usted no tenía los organismos de aplicación son la patrulla caminera lo que tiene que aplicar la ley es la patrulla caminera y en este caso la policía municipal de tránsito ¿cuál es su rol director? bueno vamos a hablar del objetivo de la ley ¿cuál es su rol? ¿su rol cuál es? el rol de la agencia ¿su rol como director de la agencia? es en materia de tránsito articular acciones en materia de tránsito y seguridad vial ¿con quiénes voy a articular? hay un directorio ¿verdad? en donde están integrados varios ministerios salud ministerio de obras públicas ministerio de educación el ministerio la policía nacional ministerio del interior y tres intendentes municipales ¿qué tienen que hacer directoros ejecutivos? tienen que empezar a articular acciones ¿con quién? el ministerio de educación por ejemplo la ley establece la incorporación de educación vial dentro del currículum o sea yo no le tengo que reclamar a usted el hecho de que no exista señalización en las rutas y que sin embargo la patrulla caminera esté realizando los controles el ministerio de obras públicas eso tiene que establecer esa señalización usted no tiene nada que ver en esa historia en esa historia no tiene nada que ver no, no, no es que no tenga nada que ver tengo que hacer las recomendaciones al ministerio de obras públicas ¿y cuál es su recomendación? no, y que se tienen que hacer los controles en donde estén las señalizaciones de velocidad y si hoy ocurre lo que está ocurriendo que se hacen los controles donde no hay señalización ¿cuál es su decisión al respecto? y que ese control no, 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 no no, no, no no tiene que estar no se tiene que realizar no se tienen que realizar esos controles no se pueden realizar sencillo ¿cómo va cómo va si no está la la señalización que corresponde ¿cuántos kilómetros por hora tiene que estar viniendo un vehículo? Enrique a la vuelta de la pausa ¿qué más tenemos respecto a esta ley, señor? bueno, vamos a ir analizando artículo por artículo y vamos a ir justamente a lo que tiene que ver con la polémica el tema de las defensas delanteras las defensas traseras ¿qué dice la normativa con respecto a los polarizados y qué otras normativas constitucionales podría estar violando con esta legislación? eso vamos a analizar a la vuelta de la pausa, Santiago hacemos la pausa venimos en breve Enrique, seguimos contigo bueno, íbamos a hablar del tema de las defensas delanteras y traseras y este famoso artículo 66 el artículo de la polémica que establece las prohibiciones el artículo 66 prohíbe circular con vehículos que posean defensas delanteras y o traseras enganches sobresalientes o cualquier otro elemento que excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública lo que nosotros preguntamos respecto a este artículo es si nos está violando o no el principio constitucional de la irretroactividad de la ley en todo caso lo que se debería legislar y nos puede decir el doctor Vasconcelo que es abogado constitucionalista es prohibir que a partir de ahora se empiece a implementar paragolpes con esta característica defensa delantera trasera con esta característica o prohibir la importación de vehículos que contengan esta característica ya no se puede retirar los paragolpes o la defensa delantera y trasera los vehículos que ya contengan esto porque se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley y no podría decir el doctor el abogado constitucionalista si es que se estaba violando o no este principio constitucional sí, categórico y qué van a hacer con relacionada a los que ya tienen un paragolpe puesto que exceda los límites de los paragolpes que ustedes mencionaban bueno, eso así como estábamos hablando con los compañeros de encargados de elaborar este tipo de defensas frontales qué va a pasar es la gran pregunta la ley la reglamentación va a establecer eso ¿verdad? del paragolpe cuántos centímetros va a ir eso es lo que estamos buscando y con la diputada con la gente y en este se ha establecido eso inclusive han establecido sugerencias con relación a eso y creo que ellos también están de acuerdo con eso de establecer 20 centímetros después del paragolpe como también la parte trasera y con aquellos que ya exceden esos 20 centímetros y se va a tener que adecuar a lo que dice la ley la norma la reglamentación pero la ley no tiene efecto retrativo yo creo que la gran mayoría no sobrepasan los 20 centímetros eso creo de que no sobrepasan los 20 centímetros del paragolpe para adelante no sé si tienen lista hay una imagen que le he enviado a los compañeros como para compartir pero hay defensas delanteras y defensas delanteras que por supuesto es un peligro para los transegundos ellos mismos están de acuerdo con eso el artículo 14 de la constitución nacional dice ninguna ley tendrá efecto retrativo en el mismo sentido lo dice el artículo segundo del código civil se supone que esto se supone que esto por ejemplo ya no se podría ver circulando aunque fuera la policía nacional o si director ojo esto podría estar circulando o no en este momento si está por la vigencia de la ley se van a poner de acuerdo con los 20 centímetros yo creo que vamos perdón diputado decía no se van a poner de acuerdo están todavía conversando es así ¿verdad? están conversando ustedes con o no ¿cuál es la postura de ustedes respecto a esto que estamos hablando Ariel ¿sí? buenas noches ¿cuál es tu nombre? Alberto Mesa Alberto yo soy consumidor justamente sobre eso quisiera más cerca al micrófono ustedes invitaron a los empresarios metalúrgicos invitaron a los a los importadores pero jamás invitaron al usuario final que somos nosotros los consumidores jamás nos preguntaron nuestra opinión nuestra repercusión económica sobre esa cuestión por ejemplo si yo voy a quitar mi radio con pantalla mi GPS mi polarizado que me costó dinero por ejemplo ¿quién me reembolsa eso? ¿me van a indemnizar? ¿verdad? y otra cosa quisiera responder sobre un tema anterior que ya pasó por problemas de tiempo al diputado Dani Durán sobre exhibió un ejemplo de un accidente en ruta ¿verdad? y acá tengo un informe del gobierno nacional a través del ministerio de salud pública donde dice que los accidentes de tránsito las principales causas de muertes violentas trascenden dice la mortalidad ha disminuido pero crece la cifra de lesionados dice que el 47% de los siniestros viales es protagonizado por motociclistas también dice el ministerio de salud pública ¿verdad? que la falta de educación vial las rutas en mal estado e imprudencia son los factores principales que contribuyen a la ocurrencia de estos accidentes teniendo teniendo este informe del gobierno nacional a través del ministerio de salud pública ¿por qué señores ustedes no se ocupan de estas causas que son los problemas reales de la seguridad vial? nosotros como ciudadanos discúlpenme con todo respeto le digo nosotros no le llamamos a esta ley de seguridad vial le estamos llamando recaudación vial con todo respeto le digo que esa es la opinión nuestra gracias ¿alguien más quiere expresar algo? otra consulta más por favor al diputado y al director el pueblo tiene que estar informado exactamente y justamente lo que está pasando con relación a esta ley creo yo ¿verdad? no usted hace solamente la puerta cerrada le estoy escuchando al señor diputado que ellos y al director que ellos hacen las leyes y que son otras personas las que tienen que hacer que funcionen pero ya como ustedes hacen las leyes también tienen que salir a fiscalizar lo que se están haciendo la gente antes que nada ¿por qué antes que nada no le hacen a aquellas personas de verdad a sus ¿cómo vamos a llamarle? a los agentes policiales camineras lo que sea ¿por qué no les enseñan en verdad lo que es la ley? ¿cómo hay que usarla? no decir tenés una multa de 300 mil pero arreglamos con 50 no podemos hacer eso ustedes están no decir ustedes pero sus averíos se están lucrando con el dinero del pueblo esta ley es una joda es una joda mañana sale la ley y toditos salen va a salir patrullera va a salir caminera van a salir zorros y nos van a decir no vos tenés todo esto trae un 50 trae un 100 ahí van a hacer van a empezar a robarnos nos van a autobar con como tienen que ser señores ustedes saben eso yo sé que no van a poder responderme esto pero díganme quién de las personas de algún zorro de una caminera va a salir a hacer su trabajo en forma si esta ley sale consulto quiero volver hasta Enrique pero antes ponernos un poco de acuerdo por eso le vamos a llamar al aire también a la diputada Fabiola Oviedo que evidentemente está viendo el programa porque acaba de enviar este otro mensaje a través del twitter con el hashtag AAM para el lunes 18 mañana 11.30 de la mañana convoco a una audiencia de presentación de modificaciones de la ley nacional se convocó perdón se convocó a una audiencia de presentación de modificaciones de la ley nacional de tránsito y seguridad vial mañana 11.30 de la mañana esto además de la audiencia del 2 de junio a la que estás convocando ahora diputado claro podemos unificar todo vuelvo a recalcar acá hay una cosa también Santiago esto pasó todos los filtros y no puede ser que ahora nos demos por enterado esto pasó vino del ejecutivo pasó por diputados y pasó por senadores volvió a diputados con su respectiva modificación o sea nosotros tenemos que entender también que esto pasó todos los filtros normales que respetan la constitución así que mañana vamos a estar en esa reunión que convoca Fabiola y también obviamente pero vuelvo a recalcar lo que había dicho en un principio tanto a la buena voluntad para ir viendo las cosas creo que estamos hablando no de las 156 articulados que tiene esta ley sino de lo que hay que corregir y punto enrique vamos nuevamente con vos bueno hablemos del tema polarizado Santiago un tema que también está en el debate en el artículo 51 que habla de los dispositivos mínimos de seguridad justamente menciona lo referente al polarizado en su artículo en su inciso G dice vidrios de seguridad o elementos transparentes similares templados normalizados y con grados de tonalidad adecuados conforme a las disposiciones vigentes ahora lo que no encontramos en la ley después de haber revisado toda es cuál es la falta cuál es la reglamentación que se hace en materia de polarizado y tampoco habla de la multa cuál es la multa para una persona que no cumpla con lo que dice la ley en su artículo 51 respecto al polarizado pongamos de nuevo a pleno por favor lo que dice ese artículo dispositivos mínimos de seguridad vidrios de seguridad o elementos transparentes similares templados normalizados y con grados de tonalidad adecuados cuáles son los grados de tonalidad inadecuados en ese sentido director eso es la norma va a establecer eso es la norma va a establecer quiero agregar algo a la norma vigente vigente al 15 de mayo de 2014 no hay no hay si no puede haber en el futuro porque ahí nos dice esta disposición será reglamentada no hay una no hay lo que en derecho se denomina una delegación legislativa en la autoridad de aplicación a los efectos de la reglamentación y tampoco establece ninguna sanción si yo voy circulando con un polarizado que no esté dentro de la tonalidad que es lo que habla esta normativa que pretenden reglamentar post facto reglamentar ilegalmente claro no hay ninguna sanción no o cual va a ser la sanción director no no hay sanción como si no si no está prohibido no está prohibido no está prohibido quiero agregar algo más dispositivos mínimos esa es una cuestión legislativa dispositivo si no está prohibido diputado le permite vuelvo a recalcar le permite acá la agencia dictaminar los articulados que después serán reglamentados o sea donde le permite diputado en que artículo le atribuye la facultad de reglamentar este tema en específico porque en cada tema en específico se incluyó sin que tenga razón de ser no dándole la potestad después a la agencia que es la que va a tener que dictaminar en los casos específicos en que la agencia tiene facultad de reglamentar lo dice la ley no le atribuye todas las facultades nosotros podemos estar hablando 400 horas podemos y debemos hacerlo para eso usted es representante nuestro que le diga acá el único tema conflictivo que nosotros tenemos que ver es el tema de los paragolpes ese es el tema conflictivo acá que probablemente le preocupa además del paragolpe el exceso de velocidad es un problema cuando no tenemos calles señalizadas la ley de inspección técnica vehicular es un problema cuando las calles están un desastre soate es un problema ¿qué querés hacer santiago? ¿querés derogar todo eso y que empecemos lo que quiero es que se debata en serio diputado pero se debata en serio lo que quiero es que hoy no se debate en serio no se debate en serio si usted acaba de reconocer que esto pasó varios filtros y habiendo pasado varios filtros todavía tenemos ejemplos de una ley que usted dice no tiene razón de ser allá adentro te voy a repetir lo que te había dicho de un principio ¿sabes qué parece diputado? y allá ponganlo 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 y allá pongan Brasil y copiamos y pegamos y resulta que no es aplicable a lo que tenemos como país tenemos que ir por parte de Santiago nosotros yo te había dicho ya que esto es un proceso en donde hay un factor humano que trabajar o si no ninguna ley vamos a poder sacar si decimos no está en conocimiento la ciudadanía nuestros chicos no saben que hay que ponerse el tinturón etcétera un factor humano que se está trabajando va a entrar dentro de la malla curricular el tema de seguridad vial se está trabajando en el factor vehicular que es este este es otro factor más y se está también instando al Ministerio de Obras Públicas a la municipalidad que reparen las calles porque se tiene que trabajar en el factor vial cuando vos metes todo en una misma bolsa por supuesto que es problemático nuestras calles están mal nuestras rutas no están señalizadas y nuestra ciudadanía no entiende los procesos de la ley tenemos que atacar en conjunto o sea el problema es que la ciudadanía no entiende los procesos de la ley no 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 me parece subestimada de alguna manera no vayas a cambiar la diputada no vayas a cambiar el tema buenas noches Santiago buenas noches Santiago un saludo cordial diputada está siguiendo el programa y veo a través del twitter que mañana a las 11.30 estás convocando a una audiencia pública así mismo Santiago hemos iniciado un proceso de modificación de esta ley vigente porque justamente encontramos una mesa de trabajo donde ya el año pasado trabajamos más de tres meses y de vuelta este último mes de abril con las autoridades de aplicación para justamente salvar todo este tipo de situaciones también el premio de metalúrgica y de el caso de los paragolpes y polarizados también han sido parte de esta mesa de trabajo y se le ha pedido también todas las normativas y se ha logrado lo que yo creo y me gustaría que les respondan un trabajo donde sí se va a permitir con ciertos parámetros como se lo emití por vía twitter diputada con relación a este tema vos crees y si además hay otras personas decime quiénes por favor que consideran que hay cuestiones que no son aplicables dentro de esta nueva ley y que merecen ser o debatidas o derogadas en algunos casos sí derogadas estamos hablando ya de artículos específicos y en otros casos modificadas estaban varias ONG como seguridad de las rutas AFABIP también ha estado OPASI la Agencia Nacional del Tránsito en una oportunidad también estuvo la partida caminera en donde justamente debatimos artículo por artículo Santiago y en lo que se refiere al uso de los paragolpes se establecieron parámetros en donde justamente se busca que los laterales sí ya no se no se puedan utilizar porque porque sí de alguna manera corren riesgo los transeúntes y los mismos motociclistas se hizo inclusive a través de un trabajo con sus homólogos en la Argentina para buscar que esos centímetros que tal vez en 20 para el frente y 13 para para el trasero sean dentro de los parámetros internacionales y en general yo sí lo que te puedo decir es que como país necesitamos de una ley de tránsito tenemos 250 municipios en donde no podemos entendiendo lo que establece la constitución te vas a cumplir en pasar por Luque Aregua y cada una de las municipalidades pueden establecer distintas distintas reglamentaciones y multas y ordenanzas sobre eso necesita una ley marco que es esta ley de tránsito con las modificaciones que sí se deben de hacer porque estamos de acuerdo nosotros necesitamos como país una ley marco entonces de allí cada uno de los municipios van a también establecer sus reglamentaciones y ordenanzas Diputada mañana ¿dónde y a qué hora es la audiencia pública a la que estás convocando? Santiago no es una audiencia pública nosotros hemos trabajado ya como te manifesté es la presentación en el quinto piso de la Cámara de Diputados a las 11 y media de la mañana justamente lamentablemente no hay un gremio donde estemos hablando de usuarios de paragolpes y no les hemos invitado también el estado también reclamó hemos intentado de que todas las partes y por sobre todo las autoridades de aplicación la agencia es el órgano rector y las autoridades de aplicación que son a través de representados en la paz y los municipios o sea que lo de mañana a las 11.30 no es una audiencia pública sino que ya es la presentación de estas modificaciones así mismo Santiago que es el resultado de una mesa de trabajo con estas autoridades y estas ONG y también los gremios que estaban reclamando estas modificaciones para aclarar un poco ustedes fueron invitados como gremio participaron del debate con la diputada nosotros como usuarios no participamos de esto no hay que meterle al usuario solamente tienen que decir quienes fueron los que estaban ahí presentes creo que sería lo correcto el pueblo no estuvo o una persona en representación del pueblo no estuvo ¿quienes estuvieron presentes diputada para saber quienes participaron de la reunión? perdón el pueblo ¿quién tiene que estar representado? y con mucho gusto le vamos a invitar justamente donde existen gremios yo he trabajado en modificaciones de ley donde era de seguro para lo social para los docentes y estaban los distintos gremios de los docentes estaban también la autoridad de educación el ministerio de educación pero acá me está hablando del pueblo y como nosotros en una mesa de trabajo vamos a estar invitando a quienes con mucho gusto pero a las autoridades de aplicación que es OPASI que es la Agencia Nacional de Tránsito la Patrulla Taminera también estuvieron organismos como Seguridad en las Rutas AFABID trabajando con nosotros y después le convocamos también a NTN que es ese documento que le envié y es más yo con mucho gusto tengo cada día que nos hemos reunido una asistencia donde se puedo quitar ese día al portal como no diputada en concreto ¿cuáles son los artículos que van a sugerir derogar y cuáles son los artículos que van a sugerir modificar? Bueno lo más importante en realidad es justamente sobre el consumo de bebidas ecobólicas donde hoy la falta se debe como manifestación están establecidas entonces allí se establece el grado y después en lo que se recibe a lo que están manifestando el artículo 51 en los dispositivos mínimos de seguridad para los polarizados dice se podrá utilizar láminas polarizadas de una tonalidad de hasta 5% de transparencia en los vidrios laterales y traseros y hasta 25% de transparencia para el paragrisas delantero e incluso 5% de transparencia para el parasol que no podrá superar los 20 centímetros o sea o sea diputada en la reglamentación perdón en las modificaciones que ustedes están planteando mañana si ya establecen cuál es la tonalidad del polarizado que se va a permitir o no así es esa es una duda que teníamos aquí hace rato director por ende implica que eso que se estableció se va a terminar controlando se le invitó a los técnicos del instituto nacional de tecnología y normalización y ellos sugirieron eso que está diciendo la diputada o sea si van a controlar polarizados si van a controlar se va a establecer eso cuál es el grado de tonalidad y por supuesto que una vez que esté en la ley por supuesto los organismos de control van a tener que hacer el control que corresponde en concreto a partir de esto que está diciendo la diputada Oviedo si se van a controlar los polarizados director vamos a esperar primero que se modifique que la ley establezca eso yo no puedo decir que se va a verificar vamos a esperar lo que dice la ley diputado se da cuenta que parece una pelota perdida ¿por qué? hasta un momento del programa aparece otra cosa hasta otro momento del programa aparece otra cosa no, no vamos a querer un proyecto un proyecto estamos hablando de un proyecto va a entrar ahora en la cámara de diputados para ser analizado eso ¿cuándo va a entrar en vigencia la nueva ley de tránsito? la ley está vigente lo que tenemos que ver es las normativas que vamos a ir corrigiendo a mí me gustaría ver si acá está pidiendo justamente el señor de apellido por el tema de los frontones usted en todo caso conduce el programa de MOCIPAR Domingo en Familia que tiene pero este programa lo conduzco yo diputado yo le cedo la palabra a quien considero diputada diputada para cerrar el contacto con usted diputada las modificaciones se van a presentar mañana 11.30 no es una audiencia pública no es una audiencia pública pero se tiene en cuenta justamente los reclamos que están teniendo ambos sobre la prohibición de polarizados y de paragolpes no obstante ni mañana ni hasta que no salga la reglamentación de la ley vigente nadie le puede multar a ningún conductor a ningún ciudadano por tener polarizado ni paragolpes eso hay que aclarar bien Santiago hasta que no se tenga la reglamentación porque la reglamentación va a estar en la sanción mientras que no esté eso escrito porque te decía esta ley vigente es una ley marco en donde esas sanciones van a estar establecidas en esa reglamentación o sea nosotros con esta modificación hicimos una ley más reglamentarista por eso incluimos esos parámetros o sea diputada no se puede hablar y esto para no confundir porque mañana el que va a tener que salir a la calle y enfrentar a un policía nacional policía de tránsito es el que está viendo el programa en este momento nadie puede exigir a partir de esta norma algún tipo de situación en medio del tránsito no se puede hablar de la vigencia de esta ley cuando todavía no tenemos la reglamentación así mismo correcto y es más nosotros nos hemos reunido en el Palacio de López con el asesor ministro doctor Sergio Godoy quien es el encargado de la reglamentación especialmente dicha y tenemos también ese mismo parecer de que mientras que no esté establecido no se puede multar ninguna autoridad de aplicación ni del municipio ni de la patrulla caminera puede multar y claro que el ciudadano tiene que denunciar mientras que no haya reglamentación en donde como ya tenemos y en el caso de los polarizados yo creo que ya ni siquiera falta que tenga vigencia esta propuesta de modificación porque es un órgano que ha dado su normativa diputada y en el caso de solamente para ir cerrando porque ya nos pasamos unos 15 minutos del horario del programa no podemos hablar de la vigencia de la ley de tránsito sin que exista y sea aprobada su reglamentación así mismo gracias diputada por atendernos muy amable hasta luego el panorama con esto es que la ley de tránsito no está vigente hasta que las reglamentaciones se debatan la ley está vigente lo que no está vigente es el que dice que se prohíben los polarizados se prohíbe buscar huella se prohíben frontales delanteros la ley está vigente eso lo vengo sosteniendo la ley está vigente al día siguiente de su promulgación lo que no están los artículos que faltan reglamentarse es lo que no está en vigente o sea yo lo que mañana tengo que hacer es decirle al policía que me dice esto está vigente decirle polarizado no me podés controlar no no me podés controlar para golpe no me podés controlar para busca huella no lo dijimos en un principio aunque la ley esté vigente claro 48 artículos se van a reglamentar esos son los artículos que no están en vigencia el tema de polarizado no hay una legisla yo creo que el doctor ya explicó no hay una disposición en este momento por lo tanto no está prohibido pero voy a explicar algo más director si me permitís Santiago si adelante tampoco la reglamentación puede imponer penas o sanciones las penas o sanciones solo pueden estar establecidas en la ley no hay otras sanciones que una reglamentación pudiera imponer y si es que esta ley no contempla sanciones para esas situaciones la reglamentación no puede establecer multas ni ningún otro tipo de sanción con Enrique un tema más y vamos a la pausa vamos Enrique bueno Santiago respecto a lo que dijo justamente la diputada que algunas algunas partes algunos artículos de la ley todavía no están vigentes nosotros no encontramos una especificación de cuáles son los artículos que si ya entran en vigencia y cuáles todavía no y hemos encontrado algunas contradicciones con la propia constitución nacional en el tema polarizado en el tema de las defensas delanteras y traseras pero donde si encontramos unos vacíos absolutos es justamente en esto que muestra en pantalla ahora SOAT e ITV porque esta ley establece la inspección técnica vehicular para todos los vehículos y también establece que todos los vehículos y todos los usuarios deben contar con un seguro obligatorio de accidentes de tránsito sin embargo todavía no existe ninguna reglamentación sobre el tema todavía no existen los órganos que van a encargarse de aplicar estas dos normativas en particular estos dos artículos y ya en menos de una semana esta ley tendría que entrar en vigencia y lo que nos preguntábamos ¿qué pasa si un policía te exige SOAT te exige ITV y todavía ni siquiera hay una reglamentación sobre este tema? con relación al SOAT con relación al SOAT estábamos analizando también no puede entrar en vigencia no puede haber reglamentación porque la ley remita a una nueva ley el tema de ITV inspección técnica vehicular la ley orgánica municipal establece de que las municipalidades pueden reglamentar y también hacer la revisión técnica de los vehículos hasta tanto no salga una ley del parlamento con relación a inspección técnica vehicular la ley vigente es la ley orgánica municipal así es doctor vamos a hacer la pausa 23 minutos de las 23 quiero ir cerrando a modo de conclusión con quienes ingresaron hasta el estudio en representación de las personas que llegaron hasta aquí hoy en una caravana que partió desde Eusebia Yala hasta los estudios de Canal 13 ustedes tienen alguna conclusión que quieran compartir con la gente algo que quieran decir en representación de la gente que llegó hasta aquí antes que nada agradecerle a toda aquella gente que nos siguieron que nos apoyan desde afuera gracias también estuvimos más de 450 casi 500 vehículos aparte también hay gente que nos están mirando ahora mismo por el canal decirle bueno gente no tengo nada que decir ustedes vieron acá el debate y la respuesta de estas personas creo que no hubo no tienen coherencia algunas preguntas y respuestas que no hicieron absurdo y fundamento no hay gente cuáles son las características cuáles son los fundamentos para sacar un paragolpe un polarizado donde se ha visto gente los accidentes hechos por esos por esos artefactos es imposible el polarizado no te mata el paragolpe que el paragolpe es una utilidad justamente por el camino porque el camino que tenemos no es igual que Argentina el camino que tenemos es horrible son cráter esto ya no se llama Paraguay esto se llama Marte porque en Marte hay muchos cráter así mismo entonces yo le agradezco a todos gracias por acompañarnos gente y un apoyo grande y fuerza por lo que podemos y vamos a estar presente mañana gracias gracias por acompañarnos gracias a todos quienes están afuera también y vinieron de alguna u otra forma a manifestarse respecto a esta situación director director alguna conclusión respecto a lo que hablábamos la ley es necesaria el compañero dio una estadística del ministerio de salud más de 1200 personas fallecen más del 60% son motocicletas más de 15.000 a 30.000 heridos entonces la ley es necesaria el objetivo de esta ley es preservar la vida y la integridad física de las personas establecer el funcionamiento y esos objetivos se van a cumplir de acuerdo a los instrumentos que establece la ley establece la incorporación de seguridad vial en 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 el currículum escolar el sinceramiento en la expedición de licencia de conducir las escuelas de conducción que van a cumplir un papel fundamental sobre todas las cosas entonces la ley es necesaria así como el diputado dijo la ley no es perfecta yo creo de que ahora hay un ambiente la diputada Oviedo habló de que se planteará una modificación de la ley que es necesario entonces desde la agencia nacional de tránsito y el gobierno nacional esta ley es necesaria para tratar de reducir la accidentalidad en nuestro país más de 100 millones de dólares se está gastando en los accidentes de tránsito si no actuamos en este momento si no actuamos en este momento atiendan bien lo que diga si no actuamos en este momento en el 2025 organismos internacionales en materia de salud dicen de que en el 2025 en nuestro país va a haber un inválido en cada familia entonces la ley desde la agencia creemos de que estamos a favor y vamos a salvar mucha vida con la gente nadie absolutamente nadie creo que podría sostener una idea de que no es necesario contar con algún marco que nos reglamente de alguna forma creo que es razonable de todo punto de vista Santiago pero hay algo que también es básico esas 1200 personas que mueren por año también son de responsabilidad del Estado también el Estado lo pinta las rutas también el Estado tolera que sus funcionarios exijan sobornos en la ruta porque ¿cuántos de esos que han muerto cuántos de los que circulan lo hacen en condición irregular porque pagaron una coima y no me pagaron a mí le pagaron a los funcionarios del Estado ¿qué se hizo con respecto a eso? yo no me olvido que dentro de esas 1200 muertes también hay gente que murió en barreras no es esa gente que está en la calle la única responsable de las muertes que ocurren es el Estado son los organismos del Estado son los semáforos que no funcionan las calles que no están pintadas doctor estoy de acuerdo con lo que está diciendo y esta ley comencemos por casa comencemos por casa hace un año que tiene vigencia esta ley y los números no bajan está bien diputado gracias por acompañarnos alguna conclusión que tenga la ley se necesita el que vuelva a repetir ya como un spot cuando se dice que se va a prohibir el polarizado busca huellas frontales delantero o trasero no es verdad nada más que eso Santiago ni siquiera con las modificaciones que presenta Oviedo no no solamente Oviedo ella trabajó con otros diputados ella estuvo por la aprobación del proyecto como ella hablaba de los polarizados digo y de la tonalidad siempre hablamos de un principio de esto esto se tiene que corregir y a través de los anexos que se hacen a las leyes las leyes nunca son completas se van haciendo anexos y en ese sentido se van a hablar del anexo a los polarizados anexo a los busca huellas que ya ni hace falta hacerlo y a los frontales delanteros y traseros pero la ley es necesaria vuelvo a recalcar hay miles y miles de personas que fallecen y justamente esta no es la ley marco que creo que coincidimos todos es necesaria doctor alguna conclusión yo lamento de que toda la carga de responsabilidad respecto a los accidentes se pongan sobre las espaldas de la sociedad sobre las espaldas de la ciudadanía la carga de la responsabilidad debe estar sobre el Estado son ellos quienes no controlan las condiciones técnicas de los vehículos son ellos quienes toleran que los vehículos circulen sin luces son ellos quienes toleran que los vehículos circulen con exceso de velocidad son ellos los que permiten que sigan circulando cuando un funcionario recibe un soborno gracias doctor muy amable 34 minutos de las 11 de la noche momento de cerrar esta misión de AM agradeciendo a todos por la preferencia tremendo debate el que se dio a través de las redes sociales y si me pidieran ahora una conclusión respecto a la ley de tránsito yo no estaría en condiciones de darles una solución y te decía en la pausa ahora entiendo menos de lo que entendía cuando arrancamos el programa claro porque si hablamos de una ley vigente pero de una reglamentación inexistente que no se puede reglamentar según vas con celos ¿qué es lo que hacemos en la calle mañana cuando un policía nos diga un agente de tránsito nos diga señor usted está en esta infracción salimos corriendo nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche no se olviden que estamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde a través de cardinal con la versión radio de AM junto a Enrique Dávalos no se olviden que mañana 2000 guaraníes pueden tener su diario extra así es toda la información útil para estar bien informado y siempre con los suplementos sobre todo escolares que son tan útiles Santi vamos a estar con todo el seguimiento de la audiencia de mañana la presentación de la modificación que decía y de todo lo que vaya generándose en relación a esta ley que como decíamos entendemos mucho menos lo que era cuando arrancamos el programa pero bueno vamos a tratar de entender lo que se da en la semana mañana en todos nuestros servicios informativos arrancando por bien temprano a las 5 y 20 noticiero primera edición a las 11.50 a las 19 segunda edición y 23.30 noticiero tercera edición nos vamos nos vamos buenas noches gracias por acompañarnos